Música El orden del día de la auditoría al ser el siguiente nos acompaña en la mesa principal el alcalde del municipio de Santa Fe, también el secretario de planeación nos acompaña el personero y una representación del consejo municipal el departamento de prosperidad social, veeduría ciudadana y también está el supervisor, el ingeniero supervisor de FONAE también se encuentra la interventoría del proyecto y el contratista de obra que le va a exponer el componente técnico las intervenciones, vamos a tener una primera parte va a intervenir el alcalde, va a intervenir el departamento, va a intervenir DPS luego el personero municipal va a explicar un poco el papel de las veedurías ciudadanas acto seguido el contratista de obra les va a exponer el componente técnico del proyecto que les pido que estemos muy atentos luego ustedes van a tener un espacio para participar les pido que las preguntas, pues que sepamos hacer uso del tiempo porque me imagino que habrá muchas personas interesadas en participar entonces para que todos puedan opinar que la intervención sea respetuosa y sobre el tema que estamos tratando que es las mejoras al parque luego vamos a poner a consideración de ustedes la constitución de una veeduría ciudadana realizamos unos compromisos y resultan unos compromisos de la veeduría y terminamos esta primera perdón de esta reunión y terminamos esta veeduría visible entonces iniciamos con la intervención del señor alcalde municipal no hay un límite pero más o menos son hora y media dos horas bueno, buenos días a todos y todas a la mesa principal al departamento de la prosperidad social gracias por su presencia a Luisa Llano a la doctora a las interventoras a los contratistas a la secretaría de planeación al personero y a la comunidad general gracias por su participación esto es una de las tareas de responsabilidad que tenemos los mandatarios y todos los que trabajamos en el sector público de informar y hacer estas socializaciones así que recibimos con agrado la presencia del departamento de la prosperidad social de ninguna manera nos disgusta que cumplamos con estas tareas de informar siempre y cuando se haga con todo el respeto y las consideraciones pertinentes informarles brevemente hacer un resumen de todo lo que hemos desarrollado para la construcción del parque principal simplemente como recordéis que en realidad creo que ha sido producto de una muy buena planeación porque al contrario de lo que se evidenció al principio que se generó angustia porque no arrancaba en forma como se pretendía lógicamente hay que contarles que sucedió y por qué la situación primero decirles y si hay algún error autorizo a la mesa principal porque aquí están los expertos y está la gente idónea para corregirme y pueden hacer alguna aclaración de verdad les permito que la hagan para que reforcemos primero esta construcción del parque principal involucró seis actores seis actores que en primer lugar está el ministerio perdón el ministerio de cultura lo pongo en su orden porque allá empezamos cambiando los diseños construyendo unos diseños bien planeados con la comunidad con la ayuda de los restauradores de Santa Fe de Antioquia Patricia Lara encabezó toda esta cuadrilla para que pudiéramos tener unos diseños acordes a lo que merece esta ciudad entonces cambiamos diseños ahí empezó la primera tarea del ministerio de la cultura segundo viene el departamento de la prosperidad social que a través de la presidencia de la república aporta los recursos un aporte de recursos muy valioso por cuanto esperábamos mucho más pero mil millones mil doscientos millones de pesos que es lo que está hoy inyectándose al parque para mí es un gran apoyo una gran ayuda luego llegue sigue FONADE que es FONADE es la gerencia integral del proyecto que es la que va a administrar los recursos y hace la supervisión y hace la interventoría ahí vamos en el tercer actor cuarto actor la contratación el contratista uno que hace la demolición quinto actor el contratista que hace los acabados seis y cinco seis y el último es el municipio quien corresponde también velar aportar recursos para la construcción del parque en esta carpeta también si me dice aquí mi secretario de planación que otro de los actores y es verdad EPM que lo hemos involucrado mucho en estos procesos y si seguimos no porque somos como diez EPM los restauradores del patrimonio están aquí también tienen un contrato los restauradores que son encabezados por Patricia Lara también tienen una responsabilidad en todo este proceso entonces como pueden observar colocar de acuerdo ocho actores que por lo menos he contado es complejo y tiene sus dificultades además porque se tienen que cumplir los requisitos de ley ¿cuáles eran? por ejemplo cada que se cambiara algún tema de diseño o de que no nos gustó esto que cambiemos esto había que ir al Ministerio de la Cultura uno de los casos que se presentó fue con el contratista de los acabados el contratista de los acabados en vista es que este contrato antes lo recuperamos y recogimos la platica porque este contrato viene desde el 2015 resulta que ya los precios cambiaron el contratista ya tenía unos precios que ya no son los mismos entonces lógicamente los contratistas argumentan yo ya no le puedo hacer esa obra por 100 pesos porque ya ha pasado más de dos años un año y medio y yo ya eso ha cambiado totalmente pierdo plata ese solo cambio hizo que todo esto volviera al Ministerio de la Cultura para que el Ministerio de la Cultura participara y dijera efectivamente entonces quitémosle estas cosas a ese contratista ya acabado y que alguien las asuma ah que las asuma el contratista uno que las asuma el municipio que quien las va a asumir como nosotros queremos parque y ustedes tienen me va a mucha pena decirlo pero lo digo con todo el respeto tienen un alcalde comprometido yo dije no no podemos ponerle freno a esto el municipio asume como que cosas asumimos para darle agilidad asumimos costos adicionales para reemplazar los alcantarillados los alcantarillados no los tiene ni el contratista uno no los tiene el contratista dos los tiene hoy el municipio asume los costos adicionales para el alcantarillado igualmente que otros temas no eran visibles a esas propuestas ustedes bien saben que teníamos un parque sumamente oscuro y con esta propuesta queremos un parque muy iluminado entonces asumimos el alumbrado público pero para decirlo simplemente no basta decir alumbrado público hay que preparar un diseño hay que hacer unos presupuestos hay que hacer unas cotizaciones eso implica unos tiempos eso implica mucha dedicación entonces elaboramos diseños hicimos cotizaciones y hablamos con EPM que es el más idóneo y ya tenemos contratado el alumbrado público eso ha permitido que nosotros alcantarillado alumbrado público entonces también dijimos bueno vamos a construir un parque pero nuestra ciudad es una ciudad histórica es nuestro patrimonio histórico cultural es la ciudad del monumento nacional tenemos que hacerlo de una forma tal que lo protejamos ¿quién es el más idóneo para protegerlo? era sin duda alguna Patricia Lara y su equipo de trabajo entonces dijimos no le dije al doctor Rosso esas fueron instrucciones directas desde la alcaldía doctor Rosso démosle un contrato a la doctora Patricia Lara lo más rápido posible para que ella haga supervisión y acompañe todos estos procesos de restauración y de construcción del parque antiguo eso también nos tomó un tiempo se hicieron los análisis buscamos la protección de las acequias antiguas se diseñaron se plantearon y por eso creemos que con toda esta combinación y con todas estas tareas hemos venido haciendo una buena planeación lógicamente que habrán dificultades nada es perfecto pero hemos sido muy responsables ¿qué hay suelto dentro de todos esos contratos? ¿qué hay suelto? porque tampoco se puede decir mentiras todo está listo los diseños faltan los diseños de la potencia ¿qué es la potencia? los transformadores que van a sostener toda la energía del parque es la única angustia que ahora me lleva pero que creo se debe solucionar esta semana porque ya el ingeniero que ha sido muy responsable que es de Santa Fe de Antioquia también Gilberto ya presentó las propuestas ya las presentó a EPM estamos esperando la aprobación para sacar unos costos adicionales y hacer un contrato a EPM y a un particular para que coloque las cajas de potencia así como están las cosas creemos que hemos hecho una muy buena planeación por eso una vez ajustamos precios arreglamos con el contratista 1 arreglamos con el contratista 2 el municipio hizo su tarea reunió al consejo municipal recuerden que eso llegó hasta el consejo hemos hecho completamente hemos podido arrancar y creemos que no vamos a tener tropiezos creemos que la fecha noviembre 30 vamos a tener el parque sumamente organizado construido a excepción del parque Monseñor Toro que también entra en la propuesta y seguramente en el mes de diciembre o enero estaremos o suspendemos y cogemos en el mes de enero y hacemos el parque Monseñor Toro para no generar un trauma en la ciudad pues lo más seguro es que si nos da tiempo cogemos de una vez el parque Monseñor Toro que también está en la propuesta esto va pues sumado a eso es bueno contarlo también es bueno recordarles que vamos a cumplirles el 30 de noviembre con la construcción del parque dado a todas estas circunstancias también es bueno recordarles que no ha sido fácil es que íbamos a construir el parque de Santa Fe de Antioquia y recuerden que el parque tenía 15, 20 escaleras que llegaban todos los viernes carros, chiveros y eran nuestros campesinos y nosotros para eso entonces que decidimos alquilamos una casa campesina con parqueadero público y hoy los campesinos tienen un sitio donde llegar y donde hospedarse entonces sacamos a los campesinos de una forma responsable juiciosa y les dimos un lugar y les dimos un espacio porque ya las escaleras no van a poder seguir llegando allá ya tienen un sitio definitivo donde van a llegar las escaleras eso fue producto de esa planeación entonces luego nos reunimos con los artesanos con los fruteros empezamos un trabajo un diálogo y en eso también tengo que como estas son auditorías visibles son auditorías para escucharlos a ustedes pero que nosotros también podamos expresar en eso también yo también tengo mi como digo yo mi mensaje porque también me ha tocado muy duro me ha tocado humillaciones aquí mucha gente son testigos de las humillaciones que ha tenido el alcalde cuando me han dejado con la mano tendida o cuando me dice usted yo no le hablo usted no sirve para nada usted me ha incumplido entonces uno asume una gran responsabilidad y como finalmente yo soy el alcalde pues tengo que aguantarme para que me metí en esto la verdad la realidad es que si tengo la vocación tengo que superar eso y eso no me puede frustrar ni me puedo poner a llorar hay que seguir adelante sacando la ciudad pues resulta que muy amablemente con los artesanos yo los felicito y Dios los bendiga logramos hacer lo que hicimos hoy tenemos unos artesanos en el Mariscal Robledo donde definimos un espacio tenemos unos fruteros cerca en el parque Monseñor Toro un poco incómodos yo sé que hay dificultades a algunos les va muy bien a otros les va muy mal hay situaciones que están viviendo difíciles pero igualmente yo estoy construyendo muy rápidamente exigiendo la terminación en la plaza de mercado de los locales comerciales que son para ellos y que están quedando hermosos y que sé que vamos a definir estrategias con ellos para que nadie se quede sin empleo vivimos ese traslado de los artesanos de los fruteros pero les cuento que gracias a esa planeación un día me levanto y me digo bueno mañana 16 de enero se desocupa el parque salen los fruteros salen los artesanos Dios mío se va a armar un caos eso va a haber un problema eso Dios mío y de hecho la gente esperaba eso pues entonces el 15 dije yo no me levanto temprano voy a ir sitio a sitio local a local a hablar con la gente y a ponerle la cara y a contarle lo que íbamos a hacer y me fui al comando de policía y le dije no quiero un policía no quiero un agente porque esta ciudad es de todos y todo el mundo tiene que tener pertenencia con lo que vamos a hacer este parque no es para Saulo este parque es para todo Santa Fe y efectivamente logré hice unos convenios unos acuerdos con los fruteros con los artesanos todos firmaron y amablemente salieron todos del parque producto de todo ese trabajo que veníamos haciendo logramos que salieran recuerdo que cuando logré la última firma termino y miro al frente y encuentro un canal y una persona haciendo entrevistas con un abogado diciendo que no firmaran que él los representaba y no dejaba salir a nadie pues llegó tarde gracias a Dios yo ya había logrado la última firma pero cuando llegó la persona les cuento esa historia porque hemos tenido dificultades hemos tenido dificultades gente que no quiere que se construya o que se haga o que haya un incidente o que no sé pero eso nos pasó cuando íbamos a trasladar los fruteros y los artesanos cámaras, televisión preguntas, abogados firmen aquí que iban a firmar si ya me habían firmado a mí gracias a Dios logramos nosotros salir un poco adelante a ese inconveniente y superamos eso entonces sacamos los artesanos los fruteros luego hablamos con los mototaxistas pasamos por los sitios les explicamos habilitamos unos sitios temporales para que no se quedaran sin trabajo les dimos osito a los mototaxistas algunos verdedores informales hemos hecho un trabajo que hay evidencia total en las reuniones y en todas partes hay actas donde hemos enfrentado el problema y de hecho terminado el parque tampoco vamos a abandonar a nadie todos los comerciantes toda la gente que ha venido trabajando va a tener su oportunidad y la vamos a repartir adecuadamente para que nadie se quede sin empleo para que todos a lo máximo logremos porque lo que va a venir para Santa Fe dado al que vamos a tener un parque con esa restauración con esas acequias antiguas va a venir mucha gente a la ciudad madre y cuando promocionemos la ciudad eso va a ser hermoso eso va a tener mucho turismo y entonces ahí estaré atento para ubicar unos buenos puntos a los mototaxistas a las motos individuales a los vendedores cada uno tendrá su espacio porque gracias a Dios tenemos muchas opciones para ubicar la gente y eso que va unido a proyectos paralelos como la plaza de mercado como la ciclorruta que la estamos a punto de firmar y eso va a traer también posibilidades de venta de comercio y de atención a nuestros turistas hemos venido haciendo toda esa planeación logramos entonces iniciar esta obra empezarla tomando todas estas medidas organizándola hemos logrado finalmente para que ustedes concluyan FONADE en cuanto a la plata el dinero FONADE está aportando 1200 millones ahí el doctor Rosso debemos revisar para que porque en la última acta había una diferencia como de 100 millones que nos pueden servir para colocar otras lamparitas ojalá podamos encontrar otra platica ahí pero FONADE 1200 el municipio inicialmente 800 una adición de 236 millones de pozos más para el alcantarillado y el acueducto y estamos a la espera seguramente de unos 200 millones de pozos más para la ah perdón 178 millones de alumbrado público miren donde va la cifra si vamos sumando ahí suavemente vamos en 1200 800 son 2000 millones 1200 DPS o FONADE 800 el municipio 2000 millones 236 de alcantarillado y acueducto 2236 178 son 2400 178 y alumbrado público 2400 y seguramente 200 más en lo que es la obra civil para la potencia para colocar los transformadores porque ya no vamos a tener esos postes ni esos cables en el parque sino que van a ir en una forma subterránea entonces tenemos que hacer una obra civil estaríamos hablando de un promedio así mal contado 2600 millones de pesos en la construcción de este parque reiterarle mi agradecimiento al departamento de la prosperidad social porque se ha vinculado con nuestro municipio porque ha hecho presencia y nos ha ayudado mucho a esta ciudad primero nos ayudó con las graderías de UGA fueron financiadas con el departamento de la prosperidad social tremendas graderías las que tenemos ahora ya igualmente nos ayudó con la cancha sintética del llano aportamos recursos propios pero ahí metió la mano el DPS estamos con el parque principal estamos la vía a la barranca estamos negociando estamos en la etapa de preconstrucción y estamos a punto ya de arrancar la etapa 2 de la vía a la barranca para hacer unos puentes que nos comuniquen y nos permitan salir ojalá por debajo del río Tonusco ojalá esa es la meta que tenemos si hacemos los puentes ya entraré a hablar con cada uno de los finqueros del río Tonusco a ver si podemos sacar por ahí una vía que importante sería y me falta uno ah correcto gracias doctora Luisa y acabo de firmar en Bogotá con el DPS más de 50 mejoramientos de vivienda 500 millones para mejoramientos de vivienda que vamos a escoger que vamos a escoger unas familias en algunos barrios muy desprotegidos unos barrios muy marginados ya no vamos a llevar eso al campo va a ser aquí en la ciudad barrios como La Maqueda San Antonio Las Brisas algunos barrios van a ser beneficiados con mejoramientos de vivienda entonces yo en este momento aun cuando la auditoría es visible yo si quiero pedir un fuerte aplauso al DPS por esa gestión lo que nos de verdad que no lo entiendo ah no lo que él dice es que si eso lo vamos a afectar con el acueducto de alcantarillado no lo que buscamos es recuperar la sequía antigua vamos a tener en el parque trazado por donde iba por donde va y seguramente conecta con la calle 10 hacia Jesús y luego cuando empecemos la intervención porque también en nuestros planes en este gobierno esperamos ampliar los andenes de la ciudad madre porque nada no tendrá sentido y lo van a hacer una encuesta a todo el comercio y a todo el sector del centro histórico ya anuncié una encuesta van a pasar de comercio en comercio porque queremos ampliar los andenes cuando hagamos la ampliación de andenes los restauradores van a recuperar la otra punta de la sequía para ver hasta dónde va esta buga ustedes sabemos que lo que lo que estamos un poquito más ancianitos sabemos que eso empezó por ahí en la planta en buga yo no sé la doctora Patricia me puede corregir dónde empieza esa sequía en el kilómetro dos en el salto entonces nosotros que empezamos a dar los primeros pasos porque algún día podremos traer el agua desde el salto pasa por las calles del medio entra al parque y sigue hasta abajo y podemos hacer un sistema de riego que beneficia alguna finca finalmente abajo pueda beneficiar alguna finca pero las vamos a recuperar y estamos dando los primeros pasos para recuperar esas aguas ellas están pensando también en el rebose de los tanques del llano que hay un rebose de un agua que se pierde la podemos canalizar por ahí lo más importante es que se está haciendo ese trabajo hay lo que creemos podemos una vez terminado el parque no podemos entregar el parque tenga el parque no el parque va sumado a dos propuestas muy importantes la primera es que he dado instrucciones para que hagamos un contrato para que una persona una empresa me construya un reglamento vamos a tener un reglamento lo vamos a llevar al consejo municipal donde vamos a indicar en el parque de que color de que madera son las las mesas si son en madera si son en plástico como van a ser las mesas para que todas sean iguales las sillas se va a hablar de las sillas de las mesas de los televisores ustedes entenderán que si esta es una ciudad histórica no queda bien que haya un televisor prendido 24 horas lo importante es que el televisor se pueda sacar en los partidos y permitamos que en un partido veamos el partido pero no puede ser que la música y el televisor prendido 24 horas reglamentos como eso se van a colocar vamos a pedirles el color de los locales la movilidad las zonas de no parqueo bueno esta ciudad espereme yo le entrego el micrófono enseguida enseguida le damos el micrófono para que lo pueda escuchar enseguida le entrego el micrófono para que lo escuchen todos entonces una ciudad que tiene un parque lindo tiene que empezar una ciudad definitivamente muy organizada entonces hemos decidido en la propuesta y aprovecho esta auditoría para compartirlo con ustedes para socializarlo que vamos a hacer unas encuestas para ampliar los andenes pensamos ampliar los andenes desde el comando de policía hasta el hotel Mariscal dar la vuelta por la calle 11 llegar hasta la cámara de comercio volver y voltear y ampliar ese andén ese andén tendrá que tener unas bahías unas bahías para las motocarros que pensamos que tampoco los podemos dejar sin empleo motocarros y mototaxis solo para ellas no podrán haber allí carros particulares ni otra moto que no trabaje el tema del mototaxismo y otras bahías para el cargue y descargue y que permita que algunos particulares puedan realizar sus mercados y no se pierda la venta del comercio eso lo hemos venido planificando con la Secretaría de Planeación porque si entregamos el parque no tiene sentido que eso no tenga andenes y no tengamos forma de circular y volver peatonar todo ese círculo alrededor del parque esas son las propuestas que tenemos creemos que esto va a permitir que nuestra ciudad sea un referente a nivel nacional e igualmente hasta podría ser a nivel internacional que la gente venga y se encuentre bien atendida estos son procesos que iremos viviendo poco a poco yo lo he dicho y trato de anunciarlo definitivamente tenemos una responsabilidad enorme con el municipio prácticamente en ese momento estamos siendo muy flexibles con el parqueadero porque hay muchas situaciones que no nos permiten tomar medidas por la situación de que el parque está muy cerrado pero una vez organizado el parque si vamos a tomar medidas estrictas para mejorar la movilidad y para ordenar que la gente busque los parqueaderos porque hay demasiados parqueaderos en Santa Fe y la gente no los quiere utilizar entonces la idea es que posterior a esto vendrá una educación vendrá una capacitación y unos temas de prevención entonces les agradezco pues que estén aquí muy respetuosos con sus preguntas participen y estaremos atentos a responderlas muchas gracias Dios les bendiga a todos gracias señor alcalde bueno a continuación es a dirigir a ustedes la representante del DPS de antemano les quiero solicitar hay un espacio para la participación ciudadana entonces permitamos pues que hagan las presentaciones y en ese espacio ustedes podrán presentar las inquietudes muchas gracias buenos días para todos mi nombre es Luisa Fernanda Llano gracias alcalde por la presentación soy la supervisora social para Santa Fe de Antioquia de todos los proyectos de infraestructura social que financia la prosperidad social quiero darle las gracias por su asistencia por el horario voy a tratar de ser breve veo unas caras conocidas ya hemos trabajado en otros proyectos anteriormente les cuento que es prosperidad social es la entidad que encabeza todo el sector de la prosperidad y la reconciliación a nivel nacional dentro de ese sector se encuentran varias unidades adscritas como el ICBF el centro de memoria histórica y la unidad de víctimas nosotros como cabeza de sector tenemos varios programas bandera que son más familias en acción jóvenes en acción familias en su tierra tenemos otra unidad con proyectos de inclusión productiva y la dirección de infraestructura social y hábitat dentro de esa dirección de infraestructura financiamos proyectos que tienen carácter netamente social ¿qué quiere decir eso? que todos los proyectos que nosotros financiamos están dirigidos a la población vulnerable de todo el país y de todos los municipios ¿cuál es esa población vulnerable? víctimas desplazados pobres pobres extremos personas que pertenecen a CISBEN uno y dos estratos uno y dos y solo dirigido a ellos es que nosotros financiamos los proyectos para este caso en particular que es el parque de Santa Fe de Antioquia el presidente de la república años atrás hizo unas visitas a los municipios y se comprometió con unas obras en varios municipios del departamento de Antioquia entre ellas el parque de Santa Fe es un compromiso del presidente o sea toda la la selección de los proyectos fue totalmente diferente a la que nosotros manejamos se están haciendo diez municipios más o menos en diez parques perdón en diez municipios de Antioquia este es de los últimos que ya que ya estamos construyendo la mayoría fueron municipios del oriente antioqueño este es el único del occidente que estamos que estamos ejecutando en este momento los pongo en contexto porque se menciona FONADE se menciona DPS se menciona el municipio anteriormente nosotros teníamos unas bolsas unos convenios grandes con FONADE quienes eran los que ejecutaban esos dineros y gerenciaban todas las obras de infraestructura esos convenios se hicieron hasta el año dos mil doce dentro de ese convenio el número sesenta y nueve de dos mil doce está la bolsa de proyectos que incluye este en específico de Santa Fe de Antioquia del dos mil tres en adelante nosotros directamente somos quienes hacemos los convenios con los municipios y financiamos las obras que fueron las que les contó el alcalde ahorita las del barrio Buga el Llano la obra de la barranca y los mejoramientos de vivienda en total en Santa Fe de Antioquia tenemos cinco proyectos dos entregados uno en preconstrucción otro por iniciar contratación y el este que es a través de FONADE que por fin valga la pena decir porque es de muchos años atrás por fin lo estamos realizando pero más que nosotros entregar los recursos o repartir los recursos a los diferentes municipios lo que a nosotros nos importa es que no es tanto no sé alzar un edificio para que ese edificio luego no se vaya a utilizar lo importante para nosotros es que las obras se utilicen para lo que fueron construidas y tengan perdurabilidad en el tiempo por eso viene el acompañamiento social de nosotros y es muy importante para nosotros contar con el apoyo de todos los actores que mencionó el alcalde y también de las secretarías todo el equipo interdisciplinario del municipio que estemos todos de acuerdo para mirar cuál es el manejo que se le va a dar al parque después de construido en eso ustedes ya han hecho un buen trabajo social desde antes de comenzar la construcción porque ya hicieron el trabajo con las chivas con los fruteros con los artesanos pero de ahora en adelante paralelo al proceso de construcción ustedes deben estar planeando qué es lo que se va a hacer después del parque dónde cómo la secretaría de turismo va a manejar todos esos aspectos logísticos cómo va a reprogramar cómo va a socializarle a los turistas cómo va a planear un nuevo recorrido turístico que haga que esos turistas pues que antes llegaban y se parqueaban con sus equipos a todo volumen en toda la plaza en todo el parque principal cómo se les va a invitar a que ellos hagan un recorrido visiten a los artesanos en el mariscal vayan a la plaza que está aquí cerquita del hotel que no recuerdo el nombre una nueva que hicieron la plaza la plaza que construyeron allí cerquita del tonusco ok cómo van a hacer que los turistas hagan como un recorrido vayan al puente vayan al parque todas las plazas que ustedes tienen y así se puede incentivar muchísimo más el comercio esa es la tarea que les corresponde a ustedes ya como municipio no esperar a que el parque esté terminado sino desde ya ir mirando cómo se va a manejar cómo van ustedes a enfocar y a explotar ese activo que nosotros les vamos a entregar y que sea usado de la mejor manera le invito a que ese contrato que estaba mencionando para el reglamento lo hagan desde ya porque nosotros se lo pedimos nosotros solicitamos a los municipios que elaboren un plan de sostenibilidad ese plan de sostenibilidad contiene varios aspectos no sólo aspectos sociales sino también administrativos financieros técnicos y de divulgación y promoción en ese plan de sostenibilidad deben estar contemplados todos los valores porque necesitamos presupuesto para mantener en el tiempo el parque pero también deben tener programados que actividades son permitidas o no realizar en el parque cuáles actividades tienen costo y cuáles no y cómo se van a aliar los comerciantes con la sostenibilidad del parque porque no no todo es tarea del municipio debe existir una corresponsabilidad y debe existir también como un retorno a esas inversiones que se están realizando en el parque por eso la participación de los comerciantes es tan importante para nosotros y también el componente de divulgación que es como lo que estamos mirando como las ruedas de prensa que está realizando la alcaldía cómo mantenerlos informados a todo y cómo ir generando cultura ciudadana cómo ir cambiando ese chip porque si antes estaban acostumbrados a que los todos los estaban dentro del parque ahora la gente debe cambiar esa mentalidad y acostumbrarse a los nuevos sitios así como ha ocurrido con el transporte que lo reubicaron para una terminal con las chivas que la reubicaron en otro lugar todo son cambios que se van generando pero eso requiere trabajo y esfuerzo y trabajo con la comunidad especialmente que por lo general son los más reacios precisamente por falta de información los invito a que aprovechen este espacio las auditorías visibles son muy importantes para nosotros aquí es donde ustedes tienen la oportunidad de solucionar todas las dudas que tengan ustedes tienen una fortaleza y es que ya tienen una veeduría constituida que los puede acompañar y puede canalizar también todas sus inquietudes de nuevo muchas gracias yo voy a seguir por acá acompañándolos en el resto de proyectos tal vez nos veamos unos meses más adelante los invito entonces a que de manera respetuosa hagan todas sus inquietudes luego de la presentación del contratista y la interventoría mil gracias muchas gracias Luisa a continuación va a intervenir el personero municipal un poco su intervención sobre la importancia de las veedurías y la herramienta de las veedurías en este tipo de proyectos buenos días salud especial para los integrantes de la mesa principal para la comunidad en general el motivo de mi intervención es invitar a las personas que quieran conformar una veeduría en torno a este proyecto lo pueden hacer el registro se hace ante la personería no requiere mucho formalismo solamente bueno mi nombre Kevin Bernal Kevin Bernal que pena había omitido todavía hay personas que no me conocen entonces les decía que cualquier ciudadano puede conformar una veeduría cierto se registra ante la personería no requiere mayor formalismo solamente un acta de constitución donde se exprese quien es el presidente el vicepresidente el secretario y ya tienen tienen algunas garantías cierto que pueden acceder a cualquier tipo de información frente al proyecto pueden hacer seguimiento constantemente al cronograma de actividades y de obra etcétera la ley les da ciertos beneficios a las veedurías sobre todo al momento de acceder a la información ya existe una veeduría ya existe una veeduría conformada a nivel general esa también tiene ese tipo de garantías y prerrogativas don Héctor aquí nos acompaña que hace parte de la veeduría don Henry y por aquí hay varios que nos acompañan me disculpa que haya omitido don Joaquín ellos también pueden hacer ese tipo de control social que es muy importante en este tipo de proyectos además el del Departamento Nacional de Prosperidad Social el DPS insta mucho constantemente pues oficia a la personería y a la administración municipal para que invite a las personas a conformar este tipo de organizaciones entonces a la invitación la persona que quiera conformar ahorita puede conversar conmigo y le doy pues como los requisitos es algo simple somero el hecho de que no se conforme de uría eso no es óbice para que se haga control social cualquier ciudadano de manera individual también puede solicitar información puede hacer control social cierto sino que ya organizados pues seguramente se hará un control social más efectivo yo solamente como agente del Ministerio Público tengo un pedido pues para los contratistas la administración municipal y es que se le haga un seguimiento riguroso al cronograma de actividades de la obra como tal para evitar un daño antijurídico en contra de los comerciantes que sabemos que a veces ven su actividad comercial afectada por este tipo de obras que nosotros también debemos comprender pues que ese tipo de obras a la postre los beneficia a ustedes también va en pro del interés general pero si de pronto hay una demora injustificada eso daría pie a eventuales demandas cierto por el daño antijurídico sufrido por los comerciantes entonces es como la invitación respetuosa de que los cronogramas que fueron establecidos en el marco de ese de ese contrato sean cumplidos a cabalidad muchas gracias muchas gracias a continuación entonces se va a presentar el componente técnico entonces es muy importante que prestemos atención porque luego vendrán las inquietudes se va a presentar el contratista entonces le damos la palabra muy buenos días para todos mi nombre es Henry Reyes soy el arquitecto residente de la obra por parte del contratista de tapados de acabados entonces en forma breve voy a exponer la parte técnica del proyecto es la ecuación del parque principal del municipio de Santa Fe de Antioquia convenio en tiradministrativo número 212080 de 2012 contrato de obra de nosotros 2162-737 de 2016 adjudicado por licitación pública al ingeniero Carlos Alberto Rosonader la duración del proyecto está planteada para cinco meses el contratante pues es DPS con la con la intervención y ayuda de FUNADE contratista de obra Carlos Alberto Rosonader interventoría consorcio AIM Medir 028 la justificación del proyecto Santa Fe de Antioquia llamada ciudad madre o cuna de la raza además de haber sido capital de la provincia de Antioquia ha logrado mantener en gran parte de su patrimonio cultural urbanístico desde la colonia preservando así una memoria colectiva que ha merecido su declaratoria de su centro histórico como un bien de interés cultural y objeto de la atención del estado en la conservación del patrimonio aún así las dinámicas actuales de la municipalidad y la inconsistente aplicación de la normativa han resultado en presiones que se manifiestan en el deterioro del centro histórico de las esferas física y social de conformidad con lo anterior se requería realizar la adecuación del parque principal que es un área aproximada de 9.500 metros cuadrados con mejoras que enfatizan en el aprovechamiento para el disfrute del espacio público de la comunidad que habita y sus visitantes y el turismo objetivos del proyecto garantizar la protección conservación sostenibilidad del parque principal como un bien de interés cultural brindar a la comunidad un espacio adecuado para la exaltación del carácter de patrimonio histórico y cultural que posee el municipio a nivel regional nacional y pues como dice el doctor de pronto internacional también mejorar tanto el aspecto físico como las instalaciones del parque principal implementar nuevos y mejores espacios de estancia y circulación adecuados para el disfrute y sano esparcimiento de la comunidad en general y de la parte turística el alcance del proyecto comprende la adecuación del parque principal sus vías peatonales vías vehiculares restringidas plazoleta central monumento juan de corral y plazoleta de la fuente acceso circulaciones jardineras mobiliar urbano además el proyecto contempla articular el parque monseñor del toro anexo a un costado a la catedral a través de la continuidad de materiales en piso y comunicación de espacios la intervención del parque se divide en dos fases la llamada fase 1 comprende la actividad relacionada con localización replanteos retiros y demoliciones excavaciones construcción de redes eléctricas y alumbrado construcción de redes hidrosanitarias nivelaciones y llenos adecuación de estructura de pisos aprovechamiento forestal en esta fase se realizará por la por la administración municipal y a través del contratista fase 1 la llamada fase 2 comprende actividades relacionadas con localización y replanteo estructura alcorques especiales drenajes de aguas superficiales y subsuperficiales prefabricados construcción de pisos amoblamiento urbano limpieza en general y esta fase pues es la que estamos realizando nosotros el contratista 2 pues esta es la localización del proyecto el área aproximada de 9500 metros cuadrados la población beneficiada pues el municipio de 23 mil habitantes este es el render imagen para poder visualizar más o menos cómo va a quedar el parque sus texturas su parte paisajística y de movilamiento urbano y donde se ubica bien en los tramos donde van a ir en fato que es la tableta artesanal y los tramos donde van en piedra al llegar al parque el estado antes de intervención el estado del parque principal del municipio de santa fe de antioquia llamado parque simón bolívar era un espacio que ofrecía en sus alrededores varios negocios comerciales de artesanías y frutas típicas del municipio pero se encontraba carente de orden y regularización de sus espacios y presentaba altos problemas de control en la circulación de vehículos automotores lo anterior se reflejaba en invasión de zonas del parque creando problemas en la movilidad y obstaculizando las zonas de encuentro y disfrute aquí podemos ver que era la invasión de motos de mototaxis de carros no había como un orden y imágenes de como era antes el parque información general de la obra el valor del contrato de nosotros es de 1.186.740.589 contratante DPS Fonade ejecutor fondo de proyectos de desarrollo contratista Carlos Alberto Rosonader interventor y consorcio IMM medir 0.28 y el plazo proyectado es de 5 meses y bueno nosotros en comités desde enero hemos organizado un plan de trabajo en donde se optó por zonificar por sectores la intervención del parque para no crear afectación a los comerciantes entonces se proyectó que la zona central la más relevante del proyecto iba a ser la primera fase de intervenir que es lo que ya estamos realizando después se ha proyectado intervenir los andenes la segunda fase se había proyectado que fuera la carrera novena pero en obra hemos visto también proyectar arrancar por la carrera décima entonces inmediatamente el contratista uno me habilita me habilita la zona ya con piso terminado yo inmediatamente entro a intervenir las zonas con acabado para no afectar en mucho tiempo los comerciantes así con el andén de la carrera novena en Nariño y ya teniendo esta parte la idea es poder habilitarla ya ya abrirla como tal para poder darle un cerrado a la calle 19 Santander que va a crear pues algún trauma también y ya solo trabajaríamos concentrados en esta zona y por último como dice el alcalde pues ya quedaría pendiente el trame del parque Monseñor del Toro nosotros llegamos desde el 24 de mayo venimos pues con toda la intención de cumplir los plazos de hacer una obra perfecta entonces yo arrancamos inmediatamente a crear nuestro campamento y a traer la comisión topográfica para empezar a marcar los espacios que vamos a intervenir dentro de la plazoleta central aquí ya tenemos un avance de las jardineras también las numeramos para saber en qué en qué orden de jardinera podríamos intervenir este fue ya el tramo de acabado del centro del monumento Juan de Corral en donde aquí ya se ve el diseño donde va adoquinado y la trama en piedra esto yo creo que ya estamos en un 95% ejecutado y nosotros también para regularizar nuestro orden de trabajo en la misma zona 1 sectorizamos cada parte donde estamos interviniendo para ver de forma clara que hemos avanzado entonces la jardinera suroeste que es la que queda al lado de la frente yo creo que va en un 70% la segunda jardinera y las otras van como en un 50% ya van hilando muros solo quedaría pendiente el tema de acabados la rotonda de piedra como le digo ya está en un 95% yo creo que para esta semana podemos ya estar terminando esa parte y sigue la la hoquín de rotonda central ah bueno eso es de la misma plazoleta la plazoleta circular este también ya está instalado el piso Fato ahí el otro no lo hemos intervenido y los tramos que ya hemos intervenido de Fato o baldosa artesanal son los tramos que van hacia el frente de la alcaldía y hacia el frente de la catedral tanto Fato como Piedra es lo que hemos podido manejar la idea es seguir coordinando con el contratista uno pues para que nos siga habilitando más zonas y yo ir detrás cumpliendo con las necesidades del proyecto aquí pueden ver imágenes del avance de las obras la rotonda central la doquín y la rotonda en Fato que ya está hecha algo del alcor que de la alfajía de la jardinera ya en su remate listo para pulir estos son los tramos de Fato que les comentaba hacia la zona de la alcaldía y hacia la zona de la catedral también hemos iniciado con la instalación de cordón de sardinel para ir demarcando donde van las vías y de una vez me van confinando mis espacios para que el contratista de la fase 1 pueda ir corrigiéndome los pisos y dejándome los listos para instalar el Fato generación de empleos mano de obra no calificada 16 empleos mano de obra calificada 10 empleos y empleos indirectos como son proveedores fabricantes del Fato ferreterías yo creo que unas 20 personas más datos bueno ya mi nombre es Reyes y ya y la residente de interventoría Alejandra Granas la arquitecta ya les agradezco mucho muchas gracias a continuación entonces vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan opinar les voy a pedir el favor levanten la mano y cuando van a hacer su intervención les pido que sea breve para que podamos darle la palabra a los otros ciudadanos que quieran opinar y adicional nos presentamos para que quede en acta la pregunta entonces ah perdón antes de esto vamos a presentar un video vamos juntos vamos juntos de la mano llenos de confianza porque tendremos un mañana lleno de esperanza es el momento de cambiar nuestro destino nuestra ciudad madre tiene un nuevo camino con entrega y sacrificio rescatando los valores buscaremos una sociedad mejor todos todos y todas juntamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos todos y todas hundiendo nuestras fuerzas y senta brevemente aquí será mucho mejor todos y todas todos y todas todos y todas juntamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos todos y todas uniendo nuestras fuerzas y senta brevemente aquí será mucho mejor todos y todas hundiendo nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos todos y todas hundiendo nuestras fuerzas y senta brevemente o que será mucho mejor oh 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 ¡Gracias! 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 Muy buenos días para todas y todos. Soy José Roberto Rosario, representante legal de la sabiduría ciudadana a Sollazán, que no la mencionaron, entonces es bueno clarificar eso. Sí, sabiduría ciudadana a Sollazán, constituida en el año 2004. ¿Cuál es el objetivo de esa sabiduría? Hacer el seguimiento y control a la gestión de los alcaldes que ha habido acá desde el año 2004. Bueno, como obedeo ciudadano, con mis compañeros, les hemos echado seguimiento a este proyecto. Y empezamos primero con la resolución número 048 de 2015, 13 de enero de 2015. Entonces, esta es la resolución del Ministerio de Cultura que se la dieron al alcalde Freire León Rodríguez Vargas, ¿cierto? Entonces, esto lo que aparece acá se debe cumplir. Si no lo pueden cumplir, dice la misma resolución, hay que informar al Ministerio para hacer los cambios pertinentes. Eso lo dice acá, ¿cierto? Entonces, ahora van a surgir unas preguntas principalmente al respecto. Resulta que como una señora interpuso una acción popular en contra del municipio de Santa María de Antioquia, se produjo un fallo denominado proceso, acción popular demandante, Nora Milena Vázquez Castrillón, demandado, municipio de Santa María de Antioquia, tradicado, sentencia, tema, adecuación del espacio público, personas en situación de discapacidad, monumento nacional. Y ahora que menciono capacidad, el ingeniero no mencionó algo relacionado con la discapacidad. Y acá, esta sentencia toma como principal de beneficiarios de ese parque, las personas discapacitadas, ¿cierto? Pues primera falla de lo que están haciendo. Bueno, dice esto, que el fallo fue del 11 de agosto de 2016. Y dice claramente que el parque tiene que estar listo. Escuchen bien, por favor. El parque tiene que estar listo el 11 de agosto de este año. O sea, un año, dice el fallo muy claramente, ¿cierto? No se puede extender más de un año, que se cumplirá el 11 de agosto de este año. Y ya están informando que es para noviembre 30. O sea, una violación a una decisión judicial. Y yo, como dos ciudadanos, tengo que denunciar esto. Es una violación a un fallo judicial, ¿cierto? Es muy claro esto, muy claro. Entonces, el proyecto primer de interventoría lo adjudicaron con un solo oferente. Ahí está la prueba. Lo adjudicaron con un solo oferente. Es una irregularidad que yo tengo que denunciar, ¿cierto? Y se vencerá el jueves. O sea, el 15. Se vencerá. Ahí tengo todo el proyecto. Entonces, preguntas. ¿Ha habido cuántas modificaciones al diseño? Son las preguntas que tengo para hacer. ¿Ha habido cuántas modificaciones al diseño? ¿Si esas modificaciones fueron informadas al Ministerio? ¿Cierto? De Cultura. ¿Y qué plazos nuevos se concedieron? ¿Y si hubo reajuste en los precios o no hubo reajuste? Porque ahí se muy claramente, sin reajustes, precios unitarios no sujetos a reajustes. Entonces, serán las tres preguntas. ¿Cierto? Esas son las tres preguntas. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. La interventoría va a dar respuesta a una de las inquietudes. Bueno, buenas. Buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Ortiz. Yo represento al consorcio IM Medir, que fue la empresa que está haciendo la interventoría de la fase 2. Es decir, los acabados. Respecto de las personas con movilidad reducida, si bien es cierto, el señor tiene razón, no se mencionó. Yo le pedí a la residente que, por favor, sacara el plano porque el hecho de que no sea mencionado no significa que no esté. De hecho, sí hay. Se pensó en las personas con movilidad reducida en el caso de los invidentes, con franjas táctiles. Aleja, tú me ayudas a señalarlas en el plano, así como las personas con discapacidad de movilidad, o sea, que anden en silla de ruedas con rampas. Eso amarillo que ustedes ven ahí son las franjas para personas con discapacidad visual. Y las rampas, que son todos los accesos, que es lo que va a quedar en fato, son las rampas para las personas con movilidad reducida en caso de la movilidad física, que son las que está señalando la arquitecta ahí. ¿Vale? Digamos que todo esto está aprobado, está llevado con el manual de para movilidad reducida, que saca, bueno, ese creo que lo saca el área metropolitana. Ah, el manual de espacio público de la EPM. ¿Vale? Que nos indica básicamente, pues, cuánto tiene que tener la rampa, más de 12% no puede tener, y eso estaba incluido en el diseño, o sea que está incluido en las cantidades de obra de acabados. Es decir, que ese tema, digamos, está cubierto. Respecto de los plazos contractuales, nosotros básicamente estamos obedeciendo a los plazos que nos otorgó, digamos, del contrato de interventoría y del contrato de obra. Yo les quiero comentar que este proceso no es un proceso que haya sido fácil. Lo que les comentó el alcalde es muy cierto. Ha sido un proceso como muy ardo, porque es poner de acuerdo como a los 10 actores que él les mencionó. Entre esas está, por ejemplo, el diseñador y los restauradores, que la doctora Patricia está acá y nos da un apoyo, digamos, muy continuo con su equipo de trabajo. Y ahí, pues, hemos podido, digamos, tratar de hacer coordinar a todas las partes. Les explico un caso particular. En los sacados estaba incluido un tablequín. El alcalde, el doctor Rosso, que ha estado más pendiente, que es el supervisor de la etapa 1, fue uno de los que más se enteró. El tablequín era muy moderno, nos solicitaron cambiarlo por fato, conseguir el fato, el acabado que ustedes están viendo. Es una losa muy artesanal, es fabricada a mano, no podía ser fabricada, digamos, de manera industrial, porque no era la exigencia del parque. Ustedes tienen un parque que es patrimonio histórico y como tal lo quieren conservar. Para eso, la alcaldía ha estado muy preocupada, digamos, con la intervención de los restauradores. Entonces, digamos que en ese proceso hubo una serie de reuniones en las que algunas veces estuvo la comunidad presente, en donde nos increparon, en donde nos preguntaron y finalmente llegamos a un acuerdo. Eso generó, obviamente, muchos tiempos, muchos tiempos en los que tuvimos que coordinar antes del acta de inicio. Pero quiero aclararles que eso no afectó el tiempo contractual, que en este momento el avance ejecutado corresponde con el avance programado. Y si ustedes lo ven en el parque, se evidencia. O sea, ustedes lo pueden ver. Y cada vez que quieran hacernos preguntas, nosotros somos un equipo, la residente está pendiente, el residente ahora está todo el tiempo ahí, así como los residentes de interventoría de fase 1, que son los de las excavaciones y los llenos. Ahí pueden preguntar sobre los acabados, y cualquier cosa que tengan dudas, ya nos han ido a preguntar bastante. Entonces, digamos que esa es la intervención que quería hacerles en tanto aclarar el tema de los avances de obra y el tema de la movilidad reducida, pues para que haya tranquilidad en ese aspecto. Ok, va a dar respuesta el secretario de Planeación y posterior el supervisor de FONAD. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo González. Yo soy el ingeniero supervisor del proyecto por parte de FONAD. En atención a la inquietud que manifiesta el señor, nos permitimos informarle que dentro de los cambios que se han presentado en la ejecución del proyecto, el Ministerio de Cultura ha estado al tanto y ha estado de acuerdo con los cambios que se han realizado. Hemos trabajado en llave en mano con el Ministerio de Cultura, con los restauradores por parte del municipio, con la alcaldía municipal, y hemos socializado siempre cualquier cambio que se vaya a presentar en el proyecto. Nosotros tuvimos una reunión previo al inicio de las obras preliminares por parte del ente territorial. La realizamos en enero 10, si no estoy mal, más o menos. Y en ella expusimos el diseño arquitectónico del proyecto. Hicieron parte de la reunión la mayoría de la comunidad de Santa Fe de Antioquia. Y en ellos pues les dimos un preámbulo a lo que iba a ser el proyecto. Entonces le doy la palabra al ingeniero Rosso para que nos explique y nos cuente el tema de los cambios en la resolución que han surgido. ¿Listo? Bueno, le voy a anteceder la palabra al doctor Rosso para aclarar lo siguiente. Es una auditoría visible precisamente, pero tratemos de expresar las cosas con cariño, no con rabia. Es que se siente uno regañado escuchando a don Roberto Tranquilo. ¿Cómo es, José Roberto? Es lo siguiente. Tengo que aclararlo. Usted está leyendo una resolución desactualizada y vieja y antigua. La nueva resolución la tengo yo aquí. Cuando quiera le doy una copia. Así las cosas que eso genera una mala interpretación, la comunidad puede escuchar y ofendemos a los visitantes y a la propia alcaldía, a la administración. Estamos haciendo un trabajo muy responsable. Y en todo lo que se está haciendo aquí no hay fraudes, no hay mentiras, se está haciendo todo bajo la ley. Aquí están los documentos al día. Por eso me traje esta carpeta, gracias a Dios la cargué, casi la dejo. Aquí está la nueva resolución, se está desactualizado. Debe, por favor, ir a mi oficina y allá lo actualizo un poco. Buenos días. Mi nombre es José Rosso Muñoz Londoño. Soy el secretario de Planeación e Infraestructura del municipio. Entonces, en relación con la pregunta, ¿quién más? Entonces, vamos a continuar que la réplica la tiene al final de la intervención y la explicación. Entonces, se planteó desde enero del año 2016, iniciamos todo un proceso de revisión del proyecto y justamente había una inconformidad por parte de la comunidad por el proyecto que se estaba presentando desde la administración anterior. Lo que hicimos fue, como explicaba el alcalde, hacer unos rediseños, ajustarnos con algunas exigencias técnicas y algunas situaciones especiales de la intervención en el parque principal como centro histórico, como bien de interés cultural. Y fue así como resultó un diseño que fue presentado nuevamente al ministerio, acomodándonos a estas exigencias. y a partir de ahí fue donde nació la resolución, la resolución que menciona el señor alcalde, que es actualizada, es de marzo, si no me equivoco, del 24 de marzo del 2016, donde el Ministerio de Cultura nuevamente revisa el nuevo diseño o el rediseño y pide una resolución aprobando esa intervención que se podía hacer en el parque. Entonces, las resoluciones anteriores que hablan de plazos de agosto y demás, son resoluciones ya anteriores y que justamente no se ajustan a esta nueva resolución. Y en relación con la pregunta de si se reajustaron precios o no, en los contratos que realizó la administración municipal para la primera fase, lo que llamamos fase 1, no ha habido ningún reajuste en precios. Hubo reajustes y algunos cambios y algunos elementos de revisión fue en el contrato de FONADE. Hay que explicar que el municipio sacó una invitación pública para hacer el contrato de la primera fase y FONADE sacó una resolución o una invitación pública para hacer la contratación de la segunda fase. O sea, son invitaciones públicas, una por parte del municipio y otra por parte de FONADE. Entonces, son dos momentos y dos contrataciones diferentes. FONADE tiene unos procesos contractuales, lógicamente todos muy similares, porque somos del mismo país y bajo la misma norma, bajo lo que es el SECOD, bajo lo que es Colombia Compra Eficiente, que son los lineamientos generales de la contratación en Colombia. Tanto FONADE como el municipio tienen que someter a eso, pero FONADE tiene unas especificaciones y unos protocolos y el municipio tiene otros. En relación con los reajustes de precios, no ha habido reajuste de precios, simplemente ha habido unas obras adicionales que el señor alcalde las ha mencionado, donde hemos venido haciendo los ajustes necesarios a las obras que se tienen que construir adicionalmente, pero con la primera contratación no ha habido ningún reajuste ni nada. Muchas gracias. Voy a aclarar algo. La réplica la hacemos una vez terminen de dar respuesta a todas las preguntas que hizo. Entonces, ahora sí, puede hacer su réplica un minuto y un minuto para contestar esa réplica, para que finalicemos esta intervención. Muchas gracias. Gracias. Yo mencioné la resolución 048 y la leí, porque precisamente el fallo de esa acción popular hace alusión a esa resolución. Precisamente es eso. Esa resolución 048 del 2015, 13 de agosto, precisamente menciona resolución 048. Entonces, todo se ajusta al contenido de esa resolución, la demanda y toda la acción popular precisamente relacionada con esa resolución. Lo demás son ajustes que, como les dije ahora, lo tuvieron que haber puesto en consideración del Ministerio de Cultura y así lo hicieron. ¿Cierto? Pero que quede claro eso. La resolución 048 es la que menciona el fallo de la acción popular. Muchas gracias. Muy amable. Tenemos dos preguntas. Tres. Usted había levantado la mano primero. Buenas tardes. Mi nombre es Obed Montoyacano, representante legal de Conservicios. Empresa prestadora de servicios de transporte mixto en motocarros con énfasis en turismo. Mi pregunta es, ¿qué medidas tiene la vía que se va a habilitar dentro del parque? ¿Qué capacidad y para qué tipo de vehículos? Gracias. Muchas gracias. Pues esa pregunta es muy técnica. Yo sé que le voy al micrófono al doctor Rosso, pero quiero aclarar lo siguiente. Dentro del reglamento que vamos a constituir para el parque, para el uso del parque, va a establecer qué tipo de vehículos deben entrar allá. Ya no podemos permitir ya esos camiones enormes no pueden volver a entrar al parque. Eso debe caer en ese reglamento y muy buena pregunta. Le agradezco porque todo esto tiene que ser socializado y vamos a permitir que dentro del reglamento no vuelvan a entrar esos camiones enormes al municipio. Eso no puede pasar por ahí. Técnicamente creo que tiene unas medidas que ya quiero que le explique el doctor Rosso. Hicimos dos sesiones de vía y se llama sistema o vial restringido, tráfico vial restringido. Y justamente la vía tiene tres vies de sección de ancho, separada por dos sardineles y se va a construir en canto rodado, o sea, se va a construir en piedra. Van a ser por la carrera nueve, por la sesión paralela a la alcaldía. En esta parte hay un sistema vial restringido de tres con diez separado por dos sardineles. Igualmente se va a hacer un sistema parecido igual en esta sesión de la carrera diez, con un sistema vial restringido, va a tener unos pompeyanos que son unos resaltos prolongados dependiendo de la topografía del parque. Y justamente eso es para un sistema vial muy restringido y así lo dejamos reglamentado. Ya el alcalde lo ha manifestado en las expresiones que ha dado justamente para un vehículo liviano, muy liviano, de tal forma que sea solamente de circulación, no hay ningún parqueo ni nada. También limitamos la circulación, el frente de la catedral, o sea, ahí no hay sistema de circulación. La circulación se va a limitar a este sentido para luego continuar por la carrera nueve, recibir los que suben por la diez y salir por la nueve. Hay un sistema de circulación por este sector que con toda seguridad más adelante habrá que reevaluarlo y analizarlo. Cuando a la alcaldada de la peatonalización de los centros, de las zonas aledañas al parque principal, estamos hablando de ampliar los andenes, pero con una circulación también en un sistema vial restringido. O sea, ese tema de la peatonalización no es que se va a peatonalizar todo el sector y no se van a permitir la circulación de los vehículos, y no que se va a permitir una circulación de vehículos, pero en un sistema unidireccional y restringido y limitado. Y efectivamente, en la nueve, en la calle nueve, también vamos a tener un sistema vial, de pronto con unas características mejores por la conexión con todo este otro sistema de continuidad en la calle nueve, pero tiene una sesión de tres diez para la circulación de vehículos de menor peso o tonelaje. Muchas gracias. Señores, mi nombre es Henry Brand, miembro de la Aveduría Ciudadana, y me he empeñado en Santa Fe de Antioquia porque la movilidad de Santa Fe de Antioquia salga adelante, porque en estos momentos la Santa Fe de Antioquia es un laberinto en la movilidad. Es un laberinto. Usted entra por una parte y no sabe por dónde va a salir. Y ahora con la cuestión del parque, pues también peor todavía. Yo quisiera que hubiera estado aquí el señor Secretario de Tránsito, que vengo insistiendo desde cuatro administradores hacia atrás porque Antioquia sea bien estructurado en el paso, porque está aquí en Santa Fe de Antioquia. No se puede ni andar a pie. Bueno, mi misión es bregar a que la comunidad esté bien y proteger el alcalde en una forma directa y honesta, que no vayan a ver chuecos ni que vaya a ver nada, como dice la propaganda de la televisión, que entre ingenieros y alcaldes se juntan para hacer los chuecos. Es decir, eso es lo que la abeduría debe proteger en estos momentos, que debe proteger para que nuestro alcalde no vaya a ser cuestionado como los otros que están en la cárcel. Esa ha sido mi misión y bregar a que las palabras de la ciudadanía sean oídas y que en estos momentos vimos aquí un desastre en la construcción del parque. Es por la parte de la catedral. Hay una parte donde solo tiene dos centímetros de grueso, de espesor. Los materiales pueden ser muy buenos y tener muy buena resistencia, pero recordemos que Santa Fe de Antioquia es un terreno volcánico. Tenemos un volcán que erosionó hace muchos años y que todas las partes son volcánicas. Si nosotros vamos hasta la Chorquina, vemos que en los veranos la tierra se tarja. En el Llano también, todo eso. Yo quisiera que el señor calculista se pronunciara en la abeduría con casos reales porque diseñó esos dos centímetros para poner los materiales. porque cuando llueve, hay humedad y cuando el calor, entonces va a ser esto. Los materiales pueden ser muy finos, pero va a ser esto. Tenemos aquí una parte muy visible que yo la expresé a varios, que es por la parte de aquí de la fonda. Eso tiene 15 centímetros de grueso la base de cemento. Tiene varilla. Y mire que se ha reventado con el mero paso de la gente. Si ustedes miran, yo los invito a que pasen por ahí y ven que en el invierno hay charcos. Y por ahí no pasan carros. Ahora, ¿qué será que por aquí pase un vehículo liviano? Esto va a ser un año de servicio al parque. En estos momentos va a ser un año de servicio al parque porque una mototaxi ya con cuatro personas encima va a tener un peso y va a hundir esa distancia en material de cemento. Y que las piedras sean, que se le cargue bien el cemento para que la piedra sea bien adherida. Porque si no va a pasar lo mismo que ha pasado con todo esto. Porque hay en estos momentos en el frente de la alcaldía que dañaron una parte y la dañó un tipo con una pica. Entonces, el cemento no está lleno de... Muchas gracias. Va a contestar el contratista. Un momento, por favor. Tocayo, porque también me llamo Henry. Para aclararles la duda del espesor del pavimento que se está usando para la piedra pegada. En demoliciones, pues yo como arquitecto vi que había un espesor como de casi 30 centímetros. Pero era porque era instalado directamente sobre el piso, sobre la greda natural del terreno. En este trabajo se han hecho cálculos y se hizo primero un extendido, un compactado con base, para darle firmeza mejor al terreno. O sea, se cambió fue la mecánica del diseño del piso a tiempos modernos. Que hoy en día lo que se hace es primero afirmar, antes de instalar la piedra, afirmar el terreno con una base en la cual le dieron vibro, la compactaron bien, donde ya el piso ahí no puede ceder más. Aparte de eso, en Comité Sin Todos se hizo un diseño de 15 centímetros de acabado de la piedra. Que es lo que hemos estado trabajando en el terreno. Entonces, incluida la piedra. Entonces, se hace el mortero que es con un concreto, se da el acabado de piedra y eso es lo que da, eso está calculado. Esos diseños me los dieron a mí para instalar la piedra. ¿La piedra tiene por ahí un mínimo 10 centímetros? ¿Usted habla de 15 centímetros? Con todo y pega. ¿Cuánto sería 5 centímetros de...? Sí, sí. De mortero para la pega, sí, más la piedra, sí. ¿Cuánto lado, el que tiene que tener 15 centímetros para que la piedra... En eso estamos trabajando porque a mí me exigen una resistencia del concreto y del mortero para pegar la piedra. Igual el contrato genera sus garantías, que a mí me tocará cumplirlas, pero en la parte técnica del terreno es lo que estamos haciendo, basándonos en los diseños que a mí me han facilitado. Como complemento a lo que dice el arquitecto Henry, digamos que damos la plena seguridad y la plena certeza, para eso tenemos una interventoría de obra y sabemos la calidad del servicio del contratista de obra, que debe cumplir con unos ensayos que nosotros le solicitamos cada vez que se hacen unas pruebas de concreto o cualquier tipo de construcción, nosotros pedimos tanto pruebas de calidad, ensayos de concreto, resistencia y para ello, digamos, tenemos la interventoría que está muy al tanto y al seguimiento de todos estos ensayos. Entonces, damos fe y damos la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, cumpliendo con los diseños, como dice el arquitecto, y a cabalidad con las resistencias que deben cumplir con lo que en su principio se determinó. ¿Listo? Entonces... Tenemos calidad del servicio, tenemos garantía del servicio, tenemos de todo. La idea es que levantemos la mano y opinemos, es por respeto. Ok, entonces, ¿tiene la palabra? Yo también les voy a pedir que nos limitemos un poco, no nos extendamos. Ok, ven, vamos a hacer algo. Puedes hacer, esa observación la haces... Claro, no, pero discúlpeme. Claro, para eso pueden levantar la mano y pueden hacer las observaciones. Y las preguntas. Si ustedes creen que no les paran bolas, podemos dejar en acta, que necesitan una respuesta más puntual y entonces quedan en esa acta y la administración o FONADE o la interventoría les responderá por escrito. Si creen que no quedó clara la respuesta. ¿Les parece? Con mucho gusto me pueden decir, dejemos en acta esta pregunta. Pero lo que sí les pido es para que todos puedan, porque creo que hay mucha gente que quiere opinar o quiere preguntar. Entonces, no nos extendamos con las preguntas, sino que entonces, si hay algún problema, me dicen, dejemos esto en acta y ya le daremos la respectiva respuesta. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Óscar Ruiz, un docente pensionado. Yo no vengo a hablar de especificaciones técnicas de la obra. Ahora, me disculpan que me extienda de pronto, pero es que dos minutos es muy poco tiempo para uno expresar una idea. No vengo a hablar de especificaciones técnicas ni tampoco de situaciones de contratación, porque con toda seguridad van a llegar diciendo, bueno, ¿con qué cara va a venir ahora a hablarnos de cuestiones técnicas de entresuelos, a hablarnos con cremallas, de grosores? No, yo no vengo a hablar de eso. Yo quiero aportar para esta mesa de trabajo, digamos así, aportar un componente completamente distinto. Ahí sí, como licenciado en ética y desarrollo humano, les vengo a presentar o vengo a aportar en el tema de lo que llaman ciudadanía. Es decir, de la participación del pueblo en este tipo de eventos, en estas obras públicas. Obras que se realizan a la vista de todo el mundo y con los recursos del pueblo. Entonces, la señora María Olayda Oquendo me dijo, Oscar, andá, participá, que ese es el espacio. Porque yo monté en Facebook dos publicaciones. La primera, y vengo a poner la cara, vengo a frentear eso, ¿no es cierto? La primera fue mi reacción. Fue mi reacción ante un video que vi en las noticias de Tele Santa Fe. Un video donde el señor jefe de planeación municipal aportaba algunos conceptos con respecto a la obra. A mí me pareció muy raro, yo quedé grogui cuando vi ese video, honradamente se los digo. Porque él decía que las obras estaban avanzando de acuerdo con los cronogramas que había trabajadores dentro de la obra y que disponían de materiales. Y yo, que casi todos los días voy a tomarte un pico allá a la fonda como pensionado, me encuentro con que estamos viendo esa tela verde ahí. Y solamente, en tres semanas, solamente había un obrero con un coche y una pala regando tierra por ahí, regando tierra por ahí. Cuando yo miré ese video yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tanto que yo lo titulé, yo lo titulé, ¿será que estamos ante una nueva tecnología? Y al terminar decía, ¿será que van a entregar el parque? Y los ciudadanos no vimos cómo fue que lo construyeron. Una tecnología que invisibiliza a los obreros y a los equipos. Entonces, ese fue el primer comentario. También decía que el asunto de Acueducto del Cantarillado no estaba definido, que ya se habían definido los costos. Pero yo pregunto, ¿cómo así que no estaba definido en una obra de esas el asunto de Acueducto del Cantarillado? Bueno, y el segundo, la segunda publicación que coloqué tiene que ver con la ciudadanía. Yo invito a todos los ciudadanos para que vengan al parque, para que observen lo que se está haciendo, para que opinen, para que critiquen. Hay mucho profesional acá, en ese sentido hay arquitectos, hay ingenieros. Y hay mucho maestro de obra que tienen décadas trabajando con eso de pegar ladrillos y de meter piedras en un piso. En eso de meter piedras le dan cátedra a los foranos que traigan de afuera. Esa gente debería estar trabajando ahí. Entonces, yo los invito a eso. Y por último, yo invito a los señores concejales, a los funcionarios públicos y a todos los que tengan que ver con la obra, a que no peleen con la gente, a que hagan las cosas bien, a que no se molesten porque un ciudadano vaya y opine algo. Yo he visto discusiones de un señor concejal, sobre todo, con personas del pueblo. Eso no está bien hecho. Les digo ahí también, no esperen genuflexiones del pueblo. Que el funcionario público está para servirse al pueblo, para servirle al pueblo. Si de genuflexiones se trata, esas deben venir en sentido contrario. Gracias. Muchas gracias. Tenemos respuesta de la funcionaria de EPS. Bueno, quería aclararles que de pronto si estamos con la cabeza agachada es porque hemos estado tomando atenta nota de lo que ustedes van diciendo. Todos tenemos acá nuestras agendas y vamos apuntando. No es por falta de respeto ni mucho menos. Ah, no, tampoco. Ni chateando, ni recibiendo llamadas, nada. Rechazando todo. Muy pertinente la observación del señor. Para nosotros es muy importante el trabajo que se realice con la comunidad y cómo se va socializando y comunicando todos los avances que se van haciendo con la obra. También la calidad. Pues nosotros dentro de las exigencias que hacemos en los contratos, está un plan que se llama el Plan Integral de Gestión de Obra, o PGIO. Que llaman que incluye tres componentes, que son un componente, perdón, un componente de calidad, que es el que explicaba aquí el ingeniero Camilo, que es donde se hacen todos los estudios al concreto y a todos los materiales. Es un componente ambiental que tiene todos los manejos de residuos y toda la normatividad en materia ambiental, incluyendo la arborización, la conservación de los árboles que son muy importantes aquí en el parque. Que esos árboles, de hecho, no se van a tocar y en el caso en que se tocaron árboles o en otro tipo de obra se debería compensar. Y está el componente de salud y seguridad en el trabajo. Para eso, la contratación se les pide a los municipios que la contratación del personal sea de la zona. Por otras obras, he tenido la certeza que aquí en Santa Fe de Antioquia es un poco difícil contratar la mano de obra. Si bien, si la hay, también hay muchas personas que trabajan en el sector de minería y no les interesa trabajar en obras civiles, entonces eso también lo deben tener en cuenta. Pero la mano de obra sí se contrata. Ajá, sí, de hecho, es un requisito que ponemos nosotros. Ah, bueno, me dice la residente de interventoría que el 100% de las personas que trabajan en la obra son de Santa Fe de Antioquia. Entonces, es muy importante que lo hayan preguntado y que nosotros lo aclaremos aquí. Porque nadie, no se traen a personas, a foráneos, a las obras, a no ser que no se presente nadie, que nadie lleve la hoja de vida o que las contrataciones no resulten. Y también a ellos se les da toda la dotación que requieren, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad ocupacional. Y todas las capacitaciones y equipos que ellos necesitan para realizar sus labores, para que también estén tranquilos, así como los salarios y prestaciones sociales. Bueno, para complementar algo, efectivamente, el 100%, el 99% de los trabajadores son del municipio de Santa Fe de Antioquia. Hay que aclarar, está muy bien que hagamos la auditoría y las visitas, pero la invitación a que hagamos auditoría no nos molesta. Eso se puede hacer, pero se tiene que aclarar. Y de hecho, le advierto al contratista 1, el municipio no se hace responsable de un accidente allí si sigue entrando gente sin permiso a las obras. Porque invitar a que hagan auditoría está bien, es pertinente, pero eso se puede hacer en mi despacho. Yo le puedo citar al contratista 1, al contratista 2, al interventor, a cualquier persona, y desde el balcón, desde el mirador, le puedo decir, vea, eso no me gusta, eso está malo, y lo siento allá, pero allá no puede. Es evidente que mucha gente, con esa invitación, se puede ir masivamente toda la gente para el parque a pisar donde no tiene que pisar, a caerse donde se puede caer, y puede generarse un accidente. Y de hecho, el trapo verde, ese que hemos colocado, que le pido al contratista 1 que lo reponga, que lo mejore y que lo garantice más seguro, eso ya está en el suelo. Eso ya es evidente que hay gente que da apreciaciones y pueden ser conceptos buenos que a mí también me sirven. Por ejemplo, voy a contar esto, esto es una anécdota, pero me parece que fue atrevido el concepto de una persona que nada tenía que ver en la obra, se cayó el palo de Tamarindo, y llegó una persona y dijo, yo lo salvo, ese palo hay que salvarlo, yo sé salvarlo, yo lo voy a salvar. Y pasaron 15 días y el palo ahí tirado, el palo de Tamarindo. Con sorpresa voy yo a visitar el parque y digo, ¿qué pasó con ese palo? No, es que nos lo van a salvar. Alcalde, es que lo vamos a salvar. Y un momentico, hombre, ¿cómo es la situación? Me da mucha pena, muchachos. Aquí hay una carta de Corantioquia que dice que ese árbol está enfermo. Usted me lo salva, me lo vuelve a sembrar aquí, en 5 años se cae. Hay un, se mueren 5 o 6 personas, una familia, ¿quién es el culpable? El alcalde que le dijeron que ese árbol había que sacarlo. Ese árbol estaba enfermo. Hay conceptos de Corantioquia. Entonces, una opinión de un particular, me paró 15 días un árbol ahí en la... Y me manipuló a mi gente en el municipio. Y dominó más por encima el alcalde y más por el secretario de la Nación. Dominó a todos y dio la orden de que el árbol se quedaba ahí. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, es evidente que queremos la participación, que queremos la verificación, que verifiquen nuestros libros, que pidan los informes. Pero hagámoslo por el conducto regular y a través de las medidas necesarias. Utilicemos el casco para entrar allá. A veces yo también he cometido el error que me entro sin casco y de verdad que tengo que corregirlo. Ya habrán videos por ahí donde estoy hasta sin casco. Pero tenemos que corregir eso y no podemos seguir circulando de esa manera y respetamos las opiniones. Pero si ese parque en dos meses o en un año se levanta... Hombre, pues yo traigo unos diseños del Ministerio de la Cultura que calculó las cantidades, que dijo qué espesor, que dijo cómo se iba a hacer. Es que eso no lo inventamos nosotros. Eso viene hecho de un trabajo que empezó con Patricia Lara, sus restauradores, los ingenieros, los arquitectos. Esos no son inventos del secretario de Planeación ni inventos del alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Discúlpame, tiene la palabra el señor. Buenos días a todos y a todas y a la mesa principal. Tengo para preguntar es, tengo para preguntar es sobre la garantía. Ah, mi nombre es Joaquín Guillermo Usquiano. Bueno, quiero preguntar sobre la garantía de esta obra y a cuántos años está programada su vida útil. También quiero mencionar lo que dice Saulo Armando, que las visitas a la obra, todo contratista, todo contratista, tiene un protocolo que se debe llevar a cabo en el momento de entrar a la obra. Porque todo ciudadano tiene derecho a entrar a la obra. Ahora, claro está, cumpliendo con el protocolo. ¿Por qué? Porque eso se da para malos entendidos. Ahora, lo que dice el compañero del DNP sobre los requisitos, pues me parece que deben de estar ahí asusando para que esos requisitos se cumplan. Porque en realidad, lo que el pueblo manifiesta, no lo hace por joder, sino que lo hace por conocimiento. Y todos no tenemos la capacidad de hacerlo de X o Y manera, pero lo hacemos, así sea de una manera brusca. Y esa manera brusca debe ser aceptada por los funcionarios. ¿Por qué entendamos la Constitución, el poder emana del pueblo, no del alcalde ni de su gabinete? Y espero la pregunta que hago sea clara. Porque tengo otra y es, ¿cuándo se va a empezar, si de aquí a noviembre está terminado el parque, ¿cuándo se va a empezar la culturización del pueblo al cuidado del parque? Y mucho cuidado con las medidas que se van a tomar, porque no se puede ir en detrimento de los pobladores para el beneficio de los turistas. Muchas gracias. Muy amable. La interventaría va... Por favor, sí, un momento, tranquilos. La intervent... Bueno, en atención a la pregunta que manifiesta el señor, me permite informarles que cada contrato de obra en este caso está amparado por unas pólizas tanto de garantía, responsabilidad civil y calidad del servicio. Estas pólizas básicamente van por cinco años y, digamos que colinda con la calidad del material que el proveedor al contratista le garantiza, digamos, un periodo de resistencia. Asimismo, también, con el trabajo de prosperidad social, se hace un llave en mano con el municipio para un plan de sostenibilidad, el cual garantiza que se haga el buen uso del producto, que en este caso es el parque. Entonces, yo ahorita mi compañera Luisa les va a aclarar un poco en qué consiste este plan de sostenibilidad y cómo beneficia para que el producto que se entrega sea, digamos, garante de que va a ser sostenible durante un buen tiempo. Bueno, con respecto, para ampliar un poquito la parte de las visitas, ustedes como veedores ciudadanos, quien hizo la pregunta, conocen que existen unos derechos y unas obligaciones como veedores ciudadanos que se deben cumplir. ¿A qué los invito yo? Una de esas obligaciones es que no se puede obstaculizar ni se pueden frenar las obras. Por ejemplo, con una visita que no sea concertada y que llegamos así a último minuto, a solicitar una visita, pues eso hace que la obra se tenga que parar en ese momento del recorrido y no es lo más recomendable. Le pedí al personero que haga un canal de comunicación con ustedes. Ustedes tienen dos veedurías ciudadanas constituidas en el municipio. Incluso para esta obra en particular pueden constituir una veeduría ciudadana, solo para este proyecto. Ya es decisión de ustedes porque esta auditoría visible precisamente es para eso. Ustedes pueden decidir si ratifican las veedurías que están constituidas, que ellas dentro de la ley 850 de 2003 están en todo su derecho y cumplen con todos los reglamentos, o si quieren constituir una veeduría adicional solamente para este proyecto o para estos dos contratos, porque es que ese proyecto es muy particular. Tiene dos fases, tiene dos contratistas, tiene dos interventorías. Entonces, es un poquito más difícil de manejar porque están trabajando por tramos. Pero entonces, ¿a qué voy yo? A que ustedes cumplan con los protocolos que mencionó el señor y que tiene toda la razón. Que si van a realizar visitas, el contratista de pronto realice unas programaciones y diga, bueno, de tal hora a tal hora se pueden realizar visitas o una vez a la semana, o ustedes con anticipación hacen la solicitud y se hace un recorrido con varias personas para que no se nos desordene un poquito y la obra pueda fluir. La malla verde es de protección, ya eso lo mencionaron ustedes. Con respecto al plan de sostenibilidad, yo le pido al alcalde lo siguiente. Primero, crear la mesa de sostenibilidad. Esa mesa de sostenibilidad debe estar conformada por los actores que van a intervenir en el proyecto a futuro. ¿Qué sugiero yo? Que esté la Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobierno, porque hay que mirar el tema de seguridad. Secretaría de Movilidad, porque tienen que analizar cómo van a quedar las restricciones o cómo van a quedar la circulación de los vehículos, de los mototaxis, que yo los veo muy preocupados. También la parte de comunicaciones debe estar incluida y participación ciudadana debería estar ahí. Incluir a la Aveduría, un representante de la Aveduría también, Secretaría de Planeación. Usted ya verifica cómo es su gabinete y a quiénes va a incluir. También la Aveduría debe estar presente ahí, porque es muy importante que se vaya verificando todas las acciones que se hagan al respecto. ¿Cuándo se puede comenzar a hacer? Desde ahora mismo. Nosotros en julio vamos a venir y comenzamos a trabajar en esos aspectos de sostenibilidad con los componentes que les comenté en mi primera presentación, donde están la parte financiera, social, técnica, administrativa y de comunicaciones. Todos esos aspectos se tienen que tocar. ¿Para qué? Para que la obra nos perdure en el tiempo. No queremos obras que se deterioren al primer año de uso. No queremos que si no se puso una restricción de peso para los vehículos o de velocidades, entonces se utilice el parque de cualquier manera. Entonces yo le pongo esa tarea, alcalde, conformar la mesa. Ya sabemos cómo se hace. Y respecto a la segunda pregunta del plan de educación, entonces el alcalde va a dar respuesta. Bueno, complementar lo que dice la doctora Luisa del DPS, en el siguiente sentido, vamos a hacer la tarea, constituimos la mesa y esta semana he dado la orden para hacer un contrato para hacer el reglamento de la plaza. Entonces queda muy oportuno crear la mesa y con la mesa constituimos el reglamento para empezar a ordenar y no nos coja el día, llega la construcción del parque y no tenemos ningún reglamento. Entonces ahí hay que correr y estamos de acuerdo. Simplemente pues recordarles que yo cumplo la misión, es mi deber, porque para eso me eligieron. Yo no digo que aquí manda el alcalde. No, yo no mando aquí. Yo estoy cumpliendo una función que de verdad lo quiero hacer bien, responder por todas las obras, cumplirlo con la mayor ética posible, pero no quiero de ninguna manera hacer sentir de que estoy imponiendo autoridad o de que estoy imponiendo. Es simplemente un ejercicio que me corresponde a mí frente a una situación. Estamos haciendo un parque monumental. Es un parque que cualquier imprevisto lo puede retrasar. Estamos esperando el 30 de noviembre con ansias porque todo el mundo lo quiere ver, pero no se imaginan la angustia que puede vivir uno como responsable de la constitución y de la operación de este negocio. Aquí les estaba consultando a ellos, están haciendo 10 parques. Y me dicen que uno lleva como año y medio. Entonces, eso da miedo. Yo no quiero que eso pase aquí. Producto de esa planificación tenemos que tratar de que esto se pueda hacer. Y lo que menos queremos es dificultades y peleas, sino al contrario sacar nuestra ciudad adelante. Ok, muchas gracias. Gracias, antes estabas tú que tenías, sí, una observación. Por eso, si vas a opinar. Ah, bueno, entonces démosle la palabra. ¿Le estás cediendo la palabra a ella? ¿Le cede la palabra a ella? ¿Sí o no? Bueno, entonces sigue el Señor. Buenas tardes. Para la mesa, un saludo, señor alcalde, y para los presentes. Quiero hacer dos comentarios. El primero, uno que hizo el señor alcalde, Quiero recordarle que desde la anterior administración, unos ciudadanos en los cuales yo me incluyo, hicimos un movimiento para oponerlos al diseño del parque. El diseño del parque tenía serias, serias errores y serias contradicciones y respecto a una ciudad madre, a una ciudad histórica, a un centro histórico. En cuanto al amoblamiento, en cuanto a la distribución de las zonas verdes, en cuanto a la utilización de los diferentes íconos que el parque tenía, etc. Era un absurdo. Aquí mismo, en este escenario, nosotros nos opusimos a la secretaria de Planeación. Recuerda, señor alcalde. Total que cuando usted llegó, muy bueno, heredó ya ese freno que la ciudadanía le hizo al proyecto y usted muy inteligentemente lo retomó y en una nueva reunión o socialización que hicimos en el Hotel Mariscal con el señor Rosso de la Secretaría de Planeación y los arquitectos pusimos el nuevo diseño. Ese es punto uno. El segundo punto que quiero, me quiero referir ya a una cosa muy específica y de construcción. Señor alcalde, yo creo que usted va a tener que, además del presupuesto que nos dijo ahora, reservar unos cuantos, bastantes millones para que muy pronto empiece la reparación del parque. ¿Por qué lo digo? Cuando ellos dicen que tienen fe y que dan garantía, sí, pero no tienen absolutamente ninguna experiencia en la postura de una piedra. Hace 15 años nosotros conocemos cómo se ponen las piedras aquí. La dificultad que van a tener es, primero, el lleno de nivelación, el lleno de nivelación, que es más o menos 35 centímetros, que fue para cubrir el piso que se levantó, ha sufrido lluvias, ha sufrido, todavía no tiene el grado de compactación suficiente y una vez se seque, es posible que en ese lleno de nivelación ocurran lo que llaman vacíos o vanos. Como encima de ese lleno de nivelación, no se puso una malla electrosoldada, que es lo que debería tener la base del piso, no se puso, pues simplemente se puso el ladrillo artesanal, con una pega de más o menos 3, 4 centímetros, si acaso, si acaso, 4 centímetros. Eso respecto al ladrillo. Respecto a la piedra, la experiencia que hemos tenido aquí, es que la mezcla de concreto rico, debe tener 20 centímetros mínimo de postura y ahí embeber, o sea, poner ahí adentro la piedra y la piedra dejar en un pequeño esquema que hice yo acá, la piedra debe tener por lo menos un centímetro, un centímetro y medio, una entre otras, porque como lo vimos aquí, es una piedra muy lisa, la adherencia al concreto no es muy buena, luego debe meterse 20 centímetros de concreto desde abajo y luego meter en los intersticios concreto a todo lo alrededor de la piedra. Total, que como lo están haciendo, señor alcalde, no es una crítica, no queremos oponernos, está muy bonito, no queremos oponernos al contratista ni nada, pero sí tenemos las serias dudas de que usted va a tener que dedicar un montón de dinero a repararlo. Muchas gracias. Bueno, por ser tan técnica la pregunta, pues lógicamente yo no le voy a discutir el tema del espesor ni de las medidas, simplemente informar a toda la comunidad que me ve y que me escuche. Esto fue estudiado con mucha seriedad en el Ministerio de la Cultura, quien fue, tuvimos primero un diseñador que formuló todo esto y fue revisado en el Ministerio de la Cultura, que aprobó finalmente estos diseños. Allí se aprueban cantidades, medidas y todas esas cosas que son muy técnicas. Entonces, si a mí ha de no funcionar, yo creo que el primero que voy a reclamar es al Ministerio, porque aprobó algo que no se acoge a lo que nosotros queremos. Se me va. De los temas esenciales que tenía ahí en ese punto, hombre, cómo no, se me va a ir. Perfecto, entonces la interventoría nos va a colaborar un momento. Por favor. Bueno, yo quiero aclararles varias cosas. Me estoy devolviendo un poquito a una pregunta que hubo muy clara sobre durabilidad de la obra y sobre estabilidad. Una cosa son las pólizas de estabilidad de la obra que se le exigen al contratista, que no solo se le exigen esas. Calidad, bien del servicio, prestaciones sociales, y cada una por ley tiene una duración después de la terminación de la obra, un año, cinco años. Y otra cosa es la durabilidad de la obra en el tiempo, que depende de la calidad con la que se hizo y del uso que se le da a la obra. Puede ser 20 años, 30 años. El concreto de 2.500 puede durar mucho tiempo, 100 años si queremos, pero depende del uso que se le dé a las cosas, obviamente. Por eso, entonces, la ingeniera mencionó, Luisa mencionó el manual de uso que lo emite el contratista fase 2 diciendo, mire, aquí no se va a poder hacer una fogata, por ejemplo, pues porque se va a dañar. Entonces, digamos que a rasgos muy grandes es así. Respecto de la calidad de los materiales y de la estabilidad del suelo, yo les puedo decir como ingeniera civil que soy, que el terreno de base, que son 30 centímetros en zonas vehiculares, tiene densidades tomadas con laboratorio del 100%. Estabilidad que es apta para uso de vehículos. No que nos inventamos nosotros, para nada. Eso ya lo estipula el INVIAS. Nos dice, si usted quiere hacer un mejoramiento de vía, cualquiera, con cualquier acabado, llámese pavimento rígido, pavimento flexible, usted tiene que montar una brasa granular con material de trituración, al cual debe compactar en capas con un vibro compactador y que le tiene que tomar una densidad y que debe dar el 100%. Eso cumplió. Entonces, nosotros hasta ahí vamos, porque eso es lo que nos permite la ingeniería, nuestra profesión. Entendemos las dudas y obviamente para nosotras todas son válidas. Por eso los conmina preguntarle a nuestros residentes en campo, todas esas dudas, porque nosotros les vamos a explicar eso que yo les estoy explicando. Esas son las herramientas con las que trabajamos, porque eso es lo que nos permite nuestra profesión. La ley nos dice, así se hace. Entonces, entendemos que antes se hacían de formas diferentes, se pegaba la piedra de formas diferentes, pero hoy por hoy la ingeniería permite que nosotros podamos jugar con esos espesores. Y básicamente lo que les dijo el ingeniero, estamos respondiendo a un diseño, a un diseño de concreto, a un diseño de acabado de piedra pegada, a un diseño de fato, que nos tocó hacer conjugar, yo le pido que me permita terminar y ya le doy la palabra, que nos tocó conjugar con el acabado artesanal del parque, porque básicamente nosotros hubiésemos querido meter, por ejemplo, material vitrificado en el área que es fato, pero lo restauraron y dijeron, no, porque eso es un patrimonio histórico. Entonces nos tocó jugar con todo este recurso, así como nos va a tocar jugar de aquí en adelante con el tiempo de ejecución y hacer cumplir al contratista con todos esos impactos que genera Social, así mismo nos ha tocado jugar con los diseños y poder hacer cumplir en calidad el proyecto. Pero yo les puedo asegurar, para eso nos pagan a nosotros como interventoria, básicamente, para que hagamos cumplir los diseños. Y los diseños están así porque están pensados básicamente para zonas vehiculares. El acabado de la piedra tiene 15 centímetros, pero la piedra va embebida y se pensó como piedra pegada. Entonces, obviamente, pues, en muchas comunidades, y en eso ya con el DPS nosotros tenemos, tenemos varios proyectos, la doctora Luisa lo dirá, este no es el primer proyecto que personalmente yo hago como directora con el DPS, y en todo nos piden que le mejoremos la varilla, que le mejoremos el piso, que el concreto sea mejor, la comunidad, digamos, es muy colaboradora en ese aspecto. Pues por nosotros ojalá le podamos meter concreto de 5 mil, pero básicamente se nos va a ir en sobrecoso, se nos van a venir otras entidades diciéndonos, entonces las preguntas van a ser otras, que se perdió la plata, que por qué eso es tan sobrediseñado, porque nosotros estamos jugando con el diseño óptimo para el parque, para zonas que van a ser transitadas por la comunidad y que van a tener mucho tránsito, y para zonas que van a tener tránsito de vehículos. Entonces, digamos que ese es el parte de tranquilidad que le queremos dar, porque aquí lo que estamos trabajando, somos ingenieros, todos los que estamos acá somos ingenieros civiles, y ellos son arquitectos porque están, digamos, encargados del tema de acabados. Lo último que les quería decir es, con respecto de la pregunta y me devuelvo, de que para quién está pensado y que si se pensó más para los, ¿cómo fue que se dijo? Turistas que para los usuarios. En eso yo voy a combinar una frase que dijo el doctor Rosso, pues no sé si agrada o no agrada la persona del doctor Rosso, pero yo la rescato acá porque fue muy claro, muy conciso, a una pregunta de un comerciante que se sentó con nosotros en comité. Y le dijo, fue muy clara y le dijo que el parque, recuerdo la pregunta, que el parque era para, que había gente muy poderosa detrás del parque. Y la respuesta fue, ese parque, y en eso sí somos claros, está pensado para el ciudadano de a pie, tanto para el ciudadano de a pie como la persona rica o poderosa que intervenga en el parque. Y así lo estamos trabajando. Yo como interventora lo estoy haciendo así, y los profesionales que están aquí debajo mío y al lado mío, lo piensan así, cualquier ciudadano, así sea el indigente más humilde y la persona más poderosa, puede transitar por el parque, tanto el turista como el habitante de Santa Fe de Antioquia. Nunca en ningún comité, de ninguna forma, a nosotros como parte técnica, se nos ha indicado que debemos darle prioridad a X o Y persona. Y los únicos temas que nosotros tratamos en comité son netamente temas técnicos, a fin de garantizar la calidad del bien que vamos a entregar. Jamás ha estado involucrado ningún tema político, aunque sabemos que el parque es de alto valor social y la presión la hemos sentido. Sin embargo, nuestro trabajo es precisamente contestar estas preguntas y darle claridad a todas las dudas, a pesar de que pueda haber, digamos, tisnes de la comunidad, tisnes políticos, nosotros nos alejamos de eso porque eso no es de lo que vivimos, vivimos de la ingeniería y de la parte técnica. Entonces, esta frase que yo les digo, que es desde el ciudadano hasta el ciudadano más poderoso, lo dijo el ingeniero Rosso y la rescato acá, porque fue muy acertada y porque es lo que realmente se está haciendo. Y en ese caso, nosotros como interventoría, que quiero aclarar, no dependemos del municipio, a nosotros nos contrató FONADE, fue una licitación pública de 4 mil millones que nos ganamos, con un proceso completamente aparte de lo que se está dando aquí en el municipio, lo estamos ejecutando. Vale, ahora sí, ya. Muchas gracias. Voy a decir, para cerrar las últimas tres preguntas, tiene la palabra posterior el señor Naranja, aquí hace rato, y luego la señora, y creo que cerramos la intervención. ¿El alcalde va a hacer una aclaración? Bueno, es simple que, está diciéndole al doctor Ramiro Echeverry, que decía que se me fue ahí, qué pena, pero este equipo, esto tiene desde los diseños, desde el Ministerio de la Cultura y desde el equipo de trabajo que ha participado. Yo tengo fe y una confianza enorme, porque aquí hay grandes profesionales que se han involucrado en este proceso. Es posible que haya algún error futuro y algún daño, pero aquí está el Ministerio de la Cultura, que es garante, está FONADE. Es que, está bien las aclaraciones y las recomendaciones, pero podemos ser irrespetuosos con la visita, porque aquí hay interventores, supervisores, los restauradores del patrimonio. Recuerden lo de Patricia Lara, que un alcalde, con las ganas de tener ese parque ya, me muestran una tableta y yo digo, sí, esa es, ponga la mañana. Y llegan los restauradores y revisan y dicen, no señor, alcalde, quiere que ese parque esté destruido en tres, cuatro meses, lo pise un carro a esa tableta y se le parta. Aquí han tomado esto muy en serio todos los profesionales. Patricia Lara me aclara y me dice, seguía esa tableta, si llueve, se te cae la gente. Y segundo, y si la dejas, todo el que entre al parque, la tableta no absorbe el agua y va a generar graves accidentes y no va a soportar el peso de un vehículo. Esto se ha tomado con toda la serie, con toda la disciplina. De verdad que no ha sido irresponsabilidad. Pueden haber errores, como lo digo, pueden presentarse alguna causa y ustedes decirle, vio, alcalde, mire lo que se presenta. Pero aquí hay un equipo de profesionales garante de que esto se está haciendo con toda la técnica y toda la profesionalidad. Porque desde el diseñador, desde el ministerio, desde el DPS, desde el FUNAD, desde los contratistas, desde los interventores, los supervisores, los ingenieros, la misma planeación municipal que está haciendo supervisión. Simplemente para decir que eso no es un lleno de nivelación. Eso es una base granular con unas características, unas condiciones compactas, al 100% del próctor modificado. Eso tiene ensayos de laboratorio. O sea, eso no es un mortero, no es una tierra, no es un elemento de nivelación, ni es un lleno de nivelación. Eso es una base granular compactada con especificaciones técnicas, ensayos de laboratorio para el material y ensayos de laboratorio para la compactación. Y espesores de 30 centímetros en la zona vehicular de la base granular. Y en los otros sectores que son peatonales, yo me atrevería a decir que el 90% del área del parque es peatonal, no va a tener peso significativo, pero sin embargo, en aras de prevenir cualquier elemento pesado que pueda llegar al parque por cualquier circunstancia, se colocaron bases entre 20 y 30 centímetros de espesor. Eso se llama base granular. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor. Muy buenas tardes. Soy portador de una pregunta. Y como sabemos que el canal está viéndonos aquí en esta vebría, para el doctor Camilo, tal vez para el doctor Reyes también. La pregunta es de gente. Me han dicho, ¿por qué la obra no está utilizando con cremalla o malla electrostática? Es una pregunta de varias personas aquí. Y yo quiero, aparte, comentarles lo siguiente. No se preocupen de que la gente esté preocupada por la pega de la piedra. Aquí tuvimos una obra en piedra que nos duró cuatro meses. Es una obra que va de la cancha de Buga hacia la entrada de San Rafael y entra por la entrada de San Rafael hasta la 18. Esa obra nos duró cuatro meses. No sé si ustedes lo vieron. Entonces, la gente está preocupada con la pega de la piedra. Y además, y además también algunas remiendos que se han hecho en las ciudades tampoco nos, como que nos duran. Entonces, es la inquietud de la gente. El secretario va. Es muy importante la experiencia no solamente fue aquí, sino en casi todo Antioquia, en el gobierno del doctor Aníbal Gaviria, con un programa que se denominó Rutas de Vida y tenía un proceso constructivo completamente diferente. Es más, era piedra adosada una con otra, ni siquiera le colocaban concreto para colocarla. O sea, era un proceso constructivo. Yo lo viví en otros municipios, yo llevo 32 años como secretario de Planeación en varios municipios de Antioquia y en todos ellos nos ha tocado ese tipo de intervención. Entonces, no era menos de esperar la situación que se presentaba con ese proyecto. Ese proyecto se presentó en varios municipios de Antioquia y en algunos nos atrevimos a hacer mejoras, recomendaciones y sugerencias a los inventores del proyecto llamada Rutas de Vida, que lo dirigió la doctora Margarita Bernal y el doctor Aníbal Gaviria, el gobernador, de ese momento y entonces se hicieron algunas mejores y algunas vías han perdurado, pero la mayoría sufrieron esa situación específica. El tema de la concremalla, a mí me hicieron varias veces la misma pregunta y yo les decía, bueno, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, a alguien no le gustó que yo le dije, ¿para qué? Porque es que el que hace una pregunta de ese tipo es una pregunta técnica. Entonces, nosotros nos encanta que nos hagan las sugerencias y las recomendaciones porque no nos las sabemos todas. O sea, sin embargo, es unos comités de obra cada ocho días, cada ocho días sagrados los martes, hacemos unos comités de obra con participación de todos los involucrados, con participación de los comerciantes que nombraron dos delegados permanentes a ese comité de obra donde discutimos todos los términos técnicos, discutimos los términos sociales, los económicos, recibimos la queja permanente de la comunidad porque esto es una obra de toda la comunidad. no nos disculpa que no nos disgusta que nos hagan las sugerencias, las recomendaciones técnicas porque con toda seguridad que aquí hay gente que como dicen ustedes durante mucho tiempo han pegado piedra con unas condiciones y con unas características pero cuando nosotros decimos estamos haciendo este trabajo así explicamos condiciones técnicas por las cuales lo estamos haciendo así. y el que nos diga pongan la concremalla pongan un elemento que se utiliza para hidratación y ya la hidratación está inducida en el elemento que estamos colocando ya estamos colocando la piedra de otra manera diferente estamos haciendo unas juntas de hidratación con unos elementos que propician justamente esa labor técnica que hace la concremalla entonces algunas personas me preguntan y yo la respuesta que les doy no es por esto sino que les digo ¿para qué? o sea díganme ¿para qué? para yo saber y entonces digo hombre sí usted tiene toda la razón venga coloquemos ¿no es cierto? entonces es ¿para qué se utiliza la concremalla y por qué la pregunta de la persona? entonces tiene que ser muy claro el mensaje si yo sé es de la comunidad y la gente dice ah es que así lo hacían antes ah es que yo veo que en toda parte vamos a vaciar un pisito y ahí mismo le colocamos una concremalla pues o sea todos esos términos yo los he escuchado en toda parte ¿no es cierto? pero entonces yo le devuelvo la pregunta la pregunta diciendo bueno usted que me dice que colocar una concremalla y dígame ¿para qué? si usted me dice ¿para qué? entonces yo digo usted tiene toda la razón venga vamos a tomar el término ¿no es cierto? pero no es necesario porque la concremalla los que conocen de ingeniería saben que hace una labor muy importante de dilatación de que no se nos fisuren los elementos no es de resistencia eso no soporta ninguna resistencia ni nada puede que soporte unos unos asentamientos como decía el arquitecto Ramiro Echeverry hombre eso se va a asentar ¿cierto? y ahí es donde viene el elemento hacer un apoyo a esos asentamientos o a esa situación técnica pero eso está inducido ya en la construcción eso ya hace parte del momento constructivo hay unos detalles constructivos que además se analizaron y se revisaron cuando se presentó el proyecto tanto al Ministerio de Cultura como Afonade se dijo por parte de los diseñadores por parte de los revisores y por parte de todo el análisis que hicimos unos procesos constructivos cómo debemos de construir cómo debemos de hacer esto cómo debemos de hacer aquello para que ya en obra estemos haciendo el seguimiento labor que le corresponde a la interventoría la interventoría sabe exactamente y alguno dijo hombre ya por ahí están desbaratando sí señores hicimos en el buen sentido de la palabra hicimos demoler unos pedacitos unos elementos porque no estaban colocándose bien acorde con la normatividad bueno muchas gracias ya cerramos las preguntas hay dos personas que se les asignó yo les pido yo les pido si tienen alguna pregunta adicional técnica que no se ha resuelto entonces ahorita nos pueden informar pero para cerrar porque sobre el tema técnico yo creo que ya hay suficiente ilustración un momento él luego usted para cerrar buenas tardes buenas tardes ya mi nombre es Víctor Manuel Pino soy comerciante de acá en la ciudad y secretario de turismo con el doctor Saulo Armando conocí muy de fondo este proyecto desde que estuvimos en el DPS en Bogotá mi pregunta ya la han dado pues la mayoría varias preguntas pero voy a una parte concreta que queda en el acta de acá de la interventoría de la comunidad que hemos ido varios en la parte técnica del piso se ha dado ya amplia respuesta en la parte del grosor de la piedra y esta parte de por qué no se va la malla electrosoldada para qué pues yo puedo decir y por qué no pues para ir a más seguridad ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta de que la parte del plan de sostenibilidad que se va a dar en Santa Fe Antioquia como se dice comúnmente conozco mi ganado no se va a dar inmediatamente allí va a seguir entrando el carro de colanta que viene a surtir el camión de la bolqueta pues el camión de basura y eso yo sé que no se va a hacer inmediatamente y el cargue y descargue de los comerciantes no sé si van a haber volardos para demarcar el grosor de los carriles que me dice aquí el doctor Rosso que va a ser de 30 centímetros por ser para el vehículo de resto va a ser estrictamente para peatón inmediatamente ustedes nos dicen nos damos garantía teniendo en cuenta él como dice la doctora el sistema de sostenibilidad pero el contratista no daría garantía si inmediatamente pasó todo ya estamos felices comiendo perdices y comenzamos a invadir estas zonas con camiones a cargar y descargar entonces porque no se previó y más bien haber hecho toda la zona dura con capacidad para carros porque sé que estoy en un trabajo grande que le queda al señor alcalde tiene que contactar con Coca-Cola con Postón con Colanta con el otro con maderas aquí vienen electrodomésticos y vienen carros grandes y ellos vienen de Anteo que yo no sé si somos ciudad patrimonial ni siquiera ellos llegan y con los camiones van entrando tres, cuatro toneladas entonces como los carriles van a ser para solamente restringidos y de movilidad o sea no da para para que hace el momento no sé si van a haber volardos quiero hacer esa observación que quede constancia de que la parte técnica cambió rotundamente hay que tener en cuenta porque ayer estudié toda la noche con Patricia Alari y me comentó es que anteriormente se hacía sobre arcilla y era de 35 centímetros pero veo que 15 centímetros sin malla electrosoldado por las dilataciones que dice el doctor Rosso es muy poca lo que dice también la parte de vacíos que se pueden generar después del llenado porque han habido lluvias que se generan más de 15 centímetros y se nos están fracturando doctora le quiero decir muy específico después de que entra el túnel de Ocidente en uso hace 12 años Santa Banteoca aguanta una carga impresionante de carro de vehículos tanto pequeños como de carga y esas bases aunque estaban en arcilla eran de 30 35 centímetros se han quebrado demasiadas se hacen reparaciones reparaciones todo el tiempo si se quebran de 35 centímetros por humedad y por alguna razón no soy ingeniero porque se nos dijo también un medio que nos creíamos ingeniero no soy ingeniero pero hay muchas cosas de sentido común y que uno ve también de los trabajos pero de 15 centímetros así tenga dilataciones eso también se puede ver afectado entonces hay que tener en cuenta la parte de carga y descargue y que quede en el acta de que la comunidad se quejó de eso y también quiero que nos den como se dice o sea en tiempo real cuál es la durabilidad cuál es la vida útil del proyecto teniendo en cuenta de pronto esto agravante y aplicando el plan de sostenibilidad muchas gracias tiene la palabra Buenas tardes María Escobar preocupada con el comercio porque mire ya la reunión todo este rato que llevamos y no ha habido ni una intervención ni un comerciante nosotros el comercio somos lo más afectado en este momento muy importante todo lo técnico y todo eso pero la parte comercial la tenemos muy descuida mire que nosotros lo que hemos sufrido todo este arreglo de este parque ustedes muchachos pongamos las pilas que hay muchas preguntas por ejemplo la carrera 9 nosotros necesitamos hacer programación que en este momento van a entrar las vacaciones 15 días que tenemos y esas vacaciones se van a perder porque hay que interrumpir servicios públicos hay que desbaratar andenes entonces no sabemos nada de programación entonces para ver si nos colabora por lo menos la programación de la carrera 9 no es la carrera 10 es la de los supermercados la 10 en este momento la carrera 10 no calle de la carrera donde estaban haciendo todo lo del acueducto y eso esa que en este momento están interviniendo que nos den programación de eso ahí se va yo creo que van a suspender servicios públicos y mire que ya la semana entran te empiezan vacaciones entonces eso es lo que nos tiene preocupados ok entonces también le doy la palabra muy buenas tardes el nombre mío es Juan Carlos del restaurante Piel Roja en el parque realmente los comerciantes del parque hemos visto afectar nuestras ventas con el cierre hemos estado sorteando la situación y esperamos que el parque quede tan bueno que después vengan los gloriosos pero por ahora queremos saber cómo está programado el cierre de los andenes en la demolición cuánto tiempo se va a demorar eso por cada sector para nosotros saber qué vamos a hacer yo soy uno de los menos afectados porque tengo dos puertas para el callejón pero pienso mucho en mis compañeros comerciantes que el negocio les va a quedar totalmente tapado y no va a poder entrar nadie allá otra pregunta que tengo estaba mirando en el celular ahorita por internet cuánto es el ancho de un vehículo y dice ahí que tiene un vehículo pequeño un metro con 80 y con los retrovisores se va a dos metros con 12 quiere decir que en ese paso vehicular que va a haber en el parque no va a caber sin un solo carro si un carro se vara se le chuzan las llantas o le para cualquier cosa el taco que va a ser ahí es impresionante y eso aunque no sea doble vía un solo carro que vaya por esa vía que mide 3 con 10 según digo Rosso ahorita y el carro mide 2 con 12 ahí nunca vino uno si se vara en esa vía hasta ahí llegamos ahí hizo el taco y yo digo eso porque hay cosas que no se piensan y uno cree que son como muy sencillas aquí en Colombia pasaron las cosas increíbles crearon unos billetes nuevos y no le caben a ningún cajero y eso nadie lo pensó muchas gracias muchas gracias una última pregunta que tenga que ver con comercio o otro aspecto que no sea técnico por favor usted listo última pregunta buenas tardes para todos mi nombre es Gerardo Jesús Zapata Cataño en la intervención ahí mientras estuvieron presentando las diapositivas decía por ahí restauración del parque y también la he escuchado en varias intervenciones restauración del parque etimológicamente para mí restaurar es recuperarlo ya establecido y lo que acabo de ver ahí en las diapositivas para mí no es restaurar sino construir porque desapareció todo lo que había establecido y es tan importante que la comunidad se dé cuenta porque existe una gran diferencia entre restaurar y construir totalmente y es en signos pesos muchas gracias muchas gracias entonces el alcalde luego el contratista hay un acta si claro hay un acta se levanta un acta esa acta nosotros la podemos enviar o el municipio la puede colgar en la página si es necesario vamos a responder discúlpeme vamos a responder la pregunta sobre los cierres el alcalde va a dar respuesta y ahí pasamos al tema de la veeduría las actas están a su disposición si usted la requiere con mucho gusto mi correo es seospina arroba fonae punto gov punto ceo yo se la puedo enviar la alcaldía también la va a tener DPS también la tiene la tiene el contratista la tiene el interventor esa acta es pública bueno en el tema para ya avanzar al cierre que tenemos otras actividades y ya creo que hemos ilustrado una suficientemente en el tema del comercio reitero y es muy importante que quede aquí porque lo que hemos querido hacer lo hemos querido hacer con la gente hemos permitido que el comercio tenga dos representantes en el comité de obra que hacemos todos los martes y por favor tienen que asistir si no van es muy difícil que se enteren que va a pasar y me han fallado a las reuniones a veces va una persona otra vez no va ninguno y entonces es muy difícil que se den cuenta que va a pasar mañana todos los días hay cambios nosotros ellos nombraron dos representantes pues ahora no va al caso lo importante es que los dos que vayan socialicen con la otra gente que está pasando todos los días que está pasando todos los días entonces por favor en eso yo quiero que nos ayudemos y que nosotros no hemos manejado eso en secreto hemos permitido que entre la gente a los comités hasta discusiones muy fuertes a veces allí porque se hablan de temas muy específicos muy técnicos de presupuestos y de cosas y no hemos tenido reserva en nada seguramente hasta grabados ya estaremos en todo pero la idea es que el comercio no falla en la reunión y más ahora porque todos los días hay cambio estamos haciendo los alcantarillados que no se los inventamos nosotros no nos inventamos el cambio de alcantarillados el cambio de alcantarillados era una necesidad porque esos tubos eran antiguos que íbamos a esperar nosotros en una visita que hicimos de campo encontramos que los tubos de alcantarillado al descubrirse descubrieron los postes de energía y los postes de energía estuvieron a punto de caerse eso se tiene cargo entre el comercio tiene que estar ahí entonces me tocó inmediatamente agilizar y rezar con la lluvia que no se cayera un poste de eso y me dañara una casa o me cometiera un accidente estamos todos los días comprometidos con eso los martes los dos representantes del comercio deben asistir ahora el tema de los andenes lo hemos discutido vamos a demoler andenes y el otro contratista atrás reconstruyendo para que eso sea muy rápido y el menor impacto posible en el comercio hemos he ordenado instalar unos postes provisionales para retirar los que posiblemente se puedan caer para que el comercio no se quede sin energía ustedes no sabían hoy les estoy informando porque se pueden caer hasta sin energía con la reparación de nuestra parte todo nuestro compromiso y toda la voluntad para que ustedes se enteren y a tiempo tomen medidas para resolver problemas que son comunes a todos es que yo reitero el parque no es mío no lo miren así porque si alguna de alguna forma va a caer Saulo inmortalizado a mí no me interesa eso a mí me interesa es construir esa obra y que el mes de noviembre que susto no le cumplamos a Santa Fe Antioquia todo ese perjuicio económico la cantidad de problemas eso va a ser muy grave entonces yo estoy corriendo es por la tarea no por ninguna otra situación entonces es muy importante que tengamos eso el acta aquí la están haciendo muy juiciosamente ya hicieron el recorrido con las firmas va a ser pública ah bueno el tema el doctor Rosso me pide que va a aclarar la restauración yo también quiero sin ser técnico informarle sobre el tema restauración es que el atrio de la basílica va a quedar igual ese no lo vamos a demoler entonces la fuente va a quedar igual y el parque Monseñor Toro el Juan del Corral va a quedar igual y muchas cosas van a quedar igual todo esto ha sido asistido por el Ministerio de la Cultura esto no ha sido un capricho de alcalde ni un capricho de un ministerio ni un capricho del Secretario de Planeación esto fue planeado yo me imagino donde nosotros entonces cojamos el parque lo limpiemos como estaba al principio y no se haga la obra con las condiciones también habrán detractores que dirán no es que que hizo este señor aquí combinó una cosa dejó esa piedra vieja y no cambió la piedra sabiendo que aquí cada año cambiamos piedra todas las semanas santas no cambiamos piedra pues todas las semanas santas hay que reparar las calles cada año hay que repararlas igual el parque habrá que repararlo cada año para ver que huequitos hay que cositas se organizan se mejoran entonces es una condición de que esto ahora el tema de los vehículos pues hombre podrán creer que el alcalde no tenga autoridad pero allá no van a poder entrar camiones enormes es que la medida no le da las medidas que está diseñado yo creo que eso fue hecho con tanta inteligencia que no lo hice yo ni tampoco lo hizo el doctor Rosso que eso está trazado para que no entre un camión allá es que va a ser muy difícil que el camión gire y pueda voltear allá entonces hay cosas que se caen solas son organizadas entonces escuchemos al doctor Rosso yo quiero y más con la copiar el mensaje de la doctora Patricia de los que han estudiado patrimonio y demás que toda intervención que realicemos dentro del centro histórico bien de interés histórico de esta ciudad madre es una restauración o sea esa es la primera premisa para hablar de restauración y la restauración no estamos hablando de plata y alguien se atrevió a copiar en las redes que era que lo que queríamos era contratos millonarios para el alcalde y mi perdón echar la plata al bolsillo una actitud irrespetuosa atrevida vulgar me parece el colmo que alguien se atreva a decir eso y si tienen alguna prueba que nos denuncie para eso está en la entidad la fiscalía pero atrevieron a decirlo se parece ser que las redes sociales tienen permiso para insultar para atropellar a las personas no hay permiso para eso o sea todos absolutamente todos merecemos respeto nosotros respetamos a todo el mundo y exigimos que todo el mundo nos respete y si alguien tiene una prueba de eso que nos denuncie en la fiscalía pero no se pueden atrever a decir que la palabra restauración y la palabra construcción la única diferencia es plata para alcalde y José Rosa echada en el bolsillo eso lo dijeron en las redes sociales no lo dijo usted lo dijeron en las redes sociales y lo estoy tomando porque así está escrito y tenemos la prueba entonces yo traigo la palabra de la doctora Patricia y si quiere vengan para que refuercen refuercen el tema de restauración o sea porque queremos aclarar simplemente el tema de restauración Ok Bueno antes de que él haga las observaciones debemos apresurar un poco porque debemos escoger una abeduría si ustedes deciden que se crea una abeduría que se constituya una abeduría para el tema igualmente que de acá salgan dos representantes del comercio para que los acompañen a la reunión entonces Buenas tardes mi nombre es Javier Guerra y yo soy tecnólogo en restauración y conservación de patrimonio trabajo aquí en Santa Fe de Antioquia con doña Patricia Lara en Neider Carvajal y independientemente no es un tema político porque en realidad personalmente y como grupo no apoyamos un político como tal para nosotros importante es la conservación del municipio cuando hablamos de restauración y lo decían ahorita que no se está haciendo restauración sino un parque nuevo no es el concepto el cual se está haciendo un parque nuevo o sea restaurar digamos la palabra es yo volver un elemento que existió en una época y yo lo puedo mantener mejorar pero digamos en el parque de Santa Fe de Antioquia no tenemos un diseño concreto que nos diga este fue el primer parque como tal el primer parque como tal existió fue en tierra y lo que tenemos demarcado como el recuadro o el cuadro fue en tierra entonces el parque ha tenido una cantidad de intervenciones y lo que quisimos llegar con esta propuesta que trabajamos con el arquitecto diseñador del proyecto estuvo Echeverry el arquitecto Echeverry mucha gente que participó se le hizo la invitación a la comunidad venga aporten la gente que tiene historia fotografía y se tomó la decisión de llegar al parque que se está construyendo ahora pero teniendo claro algo se tomó la decisión porque toda la historia que hemos hecho todo el documento histórico nos demostró que el parque tenía casi todo todo el parque eran en en cuarterón todo el parque primero y después empezó a aparecer la piedra cierto entonces tomamos la decisión en que con unas especificaciones técnicas que daba el ministerio de cultura para materiales llegamos a la determinación de este fato que se está colocando y el empedrado el sistema constructivo lo técnico fueron los ingenieros y todo el proceso pues que tuvo pero no es tampoco como ya también hemos escuchado que no que es que los restauradores que van a saber de eso de calcular nosotros lo aceptamos nosotros no somos ingenieros los cálculos los determinaron ya y nosotros aportamos en lo que en lo que sabemos del tema de restauración muchas gracias muchas gracias bueno acá hay un un asunto importante y es eh ustedes desean que una de las vedurías que ya están constituidas sigan haciendo la veduría sobre esta obra o desean constituir una veduría en este momento y eso es estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo quienes estén de acuerdo en que las vedurías que ya están constituidas sigan realizando el seguimiento a la obra por favor levanten la mano quienes desean por qué se constituye una nueva veduría bueno entonces la veduría que constará en acta que las vedurías constituidas seguirán harán seguimiento a la obra lo último para terminar es por parte de los comerciantes quienes seguirán acompañando a la alcaldía en los comités me pregunta la doctora que aclare lo de la programación la programación la tenemos en planeación pero la socializamos en los comités de obras como es cambiante es muy importante que asistan rápidamente al comité este martes para entregarle porque realmente hay unos temas por ejemplo de andenes yo mismo personalmente voy a pasar por la CFA porque vamos a tener que hacer un plan de contingencia para no perjudicar más al comercio no es que como eso es evidente que hay cambios entonces es muy importante que en el comité el martes vamos a socializar todos los cronogramas y los cambios que se presenten los van a enterarse ustedes inmediatamente porque personalmente el alcalde va a pasar local a local informándole sobre todo en el tema de cierre de esos andenes que están delicados el martes la reunión Rosso el martes no de la mañana todos los martes todos y todas juntamos nuestras manos y construyamos la ciudad que tanto amamos de la ciudad los